¡Suscríbete al canal! 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 un bata de aluminio, porque es tan fácil. Es tan fácil que usted dice no, pero es que no, la pelota es ¿Cómo es la historia de la pelota de trapo? ¿Cuántos cuentos, caballero? ¿Cuántos cuentos? Dios mío, eso y mucho más en breve. Vamos a un alto producción, a la vuelta. Vamos con los videos de la jornada lo más atractivo, lo más interesante y además vamos a ver cómo le midieron la velocidad a Ophelia. Romulo se ha visto este video y si no lo ha visto, le llamamos la atención que por favor le presten todo su sentido, que se concentre en cómo le midieron la velocidad a Bob Feller en la década del 40 y del 50, por ahí más o menos por ahí más o menos donde Bob Feller era el tipo más temido la velocidad más impresionante de las grandes líneas. Vamos a un alto producción, a la vuelta, estamos con más Bueno Yanela preguntando por yo de Cuba A ver, dice Daniel una pregunta ¿Yo de Cuba se han perdido? No, 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 no Yo de Cuba, Yanela, dos cosas importantes Yo de Cuba, cuando hablamos de él lógicamente, con muchísimo respeto por dos cosas importantes, la cantidad de peloteros que ha firmado, dos por la cantidad de consejos que nos da consejos que nos da en las diez de las cosas el tipo está preparadísimo pero no, vamos a ver si lo tenemos por aquí porque ya le mandamos un mensaje le mandamos un mensaje oye, saludos a todo el mundo las buque verdes de Montreal ya cerraron el Tropicana para demolerlo, para la construcción del estadio ay, bueno, hay uno fajado con los reyes ya no, no se me fajen con los reyes todavía tan temprano bueno, a ver, mire, qué video arranca con el que tú quieras dime cuál es, lógicamente pero arranca con el que tú quieras en lo que envío buscando video hoy tenemos camisa y así el fui camisa y así el fui señores es la rif camisón de así el fui de sprint training majestic los boyers 2016 ese fue el año novato no, no entiendo que tengo una camisa del año novato y así el fui fuerte un momento y fuerte pero no puede ser no tengo que estar equivocado yo no, debutó el 13 ya sabía yo que era demasiado bueno camisa del sprint training del año 2016 de así el fui señores es el premio grande de la rifa hoy hay unos cuantos de la rifa del miércoles que están por ahí ahí está Arizona sprint training 2016 2013 debutó el fui bueno, ya está en su tercera temporada este es el premio grande que tenemos hoy de la rifa además un lover de Fercube que dejaron el otro día bueno, no llegamos a tantos premios el otro día un lover de Fercube y la postal de Joseito Fernández que tenemos por ahí el otro día recuerden que fue camisa de Kendri Morales Rubén creo que se la ganó y por cierto no me ha conectado no me ha contactado dice móvil bar Miami escríbeme al whatsapp brother escríbeme al whatsapp sin lío escríbeme al whatsapp mira, pongo whatsapp caramba la gente puso el whatsapp el número de whatsapp para escribirme para lo que haga falta y además para el que quiera sumarse a la rifa bueno, sumarse a las donaciones caramba, lo puedo mandar por ser ese es el mismo número ese es el mismo número dice móvil bar Miami tengo figurina de José Fernández para ponerle al programa cómo te contacto a ese número me escribes al whatsapp preséntate brother porque porque te digo esto porque mucha gente dice tú tienes un rondo no sé quién quién tú eres que tú estás escribiendo o sea brother me hace falta una jugada no sé cuánto pero coño no entiendo bueno en fin camisa de Ciel Puy señores pulor de FQ y postal es el mismo que vamos a sacar es el mismo si me estás viendo a ver es el mismo yo creo que es el mismo ah no este es otro Miguel te voy a pasar otro si hacemos un compendio de lo más bonito nos vamos con Bob Feller primero dice Miguel dice Jorge Nelson voy por esa saludo desde el sur mi hermano lo tengo aquí por lo menos por lo menos una o dos postales tú y aquí esperando a que tú me digas cómo te las mando espera por cierto necesito esto es serio debo estar mandando algo a Jerry que está en el mismo lugar que estás tú de ser así si se ponen de acuerdo podramos yo mando para allá y te vean las cositas que te han ganado por aquí estoy hablando en serio estoy hablando en serio coño me mandaron otro videíto este para que lo sumes con el con lo del bata aluminio qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno bueno a ver tenemos un video tenemos un video me dice Miguel de Bob Feller cómo le dijeron la velocidad a Bob Feller Bob Feller que durante mucho tiempo fue considerado el mejor lanzador de grandes lías tuvo varias marcas en Open Day tiró al menos que recuerdo unos himnos run al menos uno tiene que haber tirado más que uno y bueno un tipo temido por la velocidad que tenía hay un una anécdota grande que aquí salió uno de los de los simpaticones de la época salió a día con una vela aquí puesta en el casco en la gorra para porque dice que no veía la pelota a ver si la veía mejor contra Bob Feller contra Bob Feller bueno en fin aquí está Bob Feller en la calle hay como unas como unas como unas unas pancartas ahí que son como de papel y Bob Feller va a lanzar contra esa pancarta a la misma vez que le va a pasar por el lado de una moto dale play a ver si me pongo chiquitito aquí y así es el momento de la actividad 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 y ahí se va bingo ahí ahí va un momentico mire no sé si lo vieron no te vayas de ahí no te vayas de ahí porque vamos a hacer un replay para que se vea mejor la moto fíjese usted a los tiempos cómo cambian la moto policía creo que lo más que llegaba a 100 millas y el tipo aquí en la prueba no pasa a 86 millas en la moto en la moto lógicamente esto no es ni la manera ideal de medir ni mucho menos no es ni la manera mejor ni más práctica de medir porque ni siquiera no puedo asegurar al 100% que la moto está midiendo la velocidad real una moto de esa época además pero es lo que se utilizó para de alguna manera demostrar que fuera un pitcher muy rápido dale play vamos a ir viendo mira la repetición mira la bola el comentarista el presentador de este espectáculo te está narrando que o de alguna manera por mucho que trató de tener sincronización Bob Feller con la moto la moto le pasa por al lado en lo que él está haciendo los movimientos la moto va primero a 86 millas por hora y mira como la pelota de Bob Feller traspasa la pancarta primero que la moto una vez más no es la manera ideal de medir era el pitcher más rápido de esa época o al menos el que más el que más popularidad tenía y fue lo que se utilizó en aquel momento para decir Bob Feller el tira tanto que es eso cuando yo había oído no sé cuántos estudios y si tiraba tanto y de amor no sé qué bueno le he tirado 100 millas una locura esta dale play me dice que 100 millas por hora dice el comentarista está bien está bien está bien a la musiquita la que me tenía loco a la musiquita la que me tenía loco pi 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 dios pero pero bueno era una manera de medir una manera de hacer un show ¿no? con quien era Bob Feller déjame buscar un momentico caramba buscame un momentico porque Bob Feller yo sé que no fue no tremendo pichin no Bob Feller bueno además salón de la fama vamos a dejar claro esto Bob Feller salón de la fama nacido el 3 de noviembre de 1918 falleció el 15 de diciembre del 2010 a la edad a los 22 años no no vivió poco caramba 266 victorias 162 derrotas 2581 ponche y Bob Feller si no recuerdo mal exactamente en el 42 43 44 no estuvo en Grandes Ligas porque fue a la Serie Mundial viniendo escuche bien la Serie Mundial caramba a la guerra viniendo escuche bien en el 38 39 40 y 41 que locura Bob Feller fue líder en ponche de las Grandes Ligas con 240 246 261 y 260 inmediatamente después del 42 43 44 se fue a la guerra se unió al al país reclutándose todos los jóvenes del país se reclutaron estuvieron unos en otros lugares menos palidosos Jogi Berra estuvo en el desembarco de Normandía Ted William aterrizó un avión en la guerra de Corea que se yo Jody Maggio no creo que no salió una base creo que Jody Maggio no hizo mucho más que esto pero de alguna manera fueron reclutados y perdieron parte considerable de su carrera Bob Feller se mete 3 años en la guerra medio año más que es el 45 regresa no regresa el año entero y en el 46 pone el récord que duró duró muchísimo muchísimo hasta que creo que se rompió Sandy Cufax y después lo rompió Nolan Ryan de 348 ponches en una temporada de Grandes Ligas en un año donde ganó 26 juegos y perdió 15 Bob Feller insisto 266 victorias en 18 años todos 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 con los indios de Cleveland debutó a los 17 años de edad Bob Feller múltiples juegos de estrella varios años con votación de MVP de hecho terminó segundo la votación de MVP de 1940 Bob Feller un pitcher un pitcher que si usted no lo tenía en realidad tenga además repito muy muy reconocido por su velocidad por una velocidad que era muy temida entre los los especialistas de la época de la época vamos a un alto producción a la vuelta otro videíto otro videíto este creo que es el de los bates de aluminio aguántense aguántense yo sé que ustedes rompen corazón yo sé que ustedes me quieren decir estantico no caballeros para saber de verdad lo que hay es para saber de verdad lo que hay vamos un alto producción enseguida razón oye ya me contactó móvil 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 bar Miami ya me contactó estoy trabajando no puedo estar en un bar ahora estoy trabajando no puedo estar en un bar ahora bueno no miren para el chat porque están ahí como que como voy a decir lo bonito sin decir lo que no es están de alguna manera están cambiando Yanela y yo de Cuba de hecho tranquilo vamos a ir con lo nuestro dice Edel que se que se hoy un tiburón revisado está interesante eso dice Edel que se eriza coño un tiburón erizado hermano está bien oye tenemos un videito por ahí un par de ellos de hecho con los dos de Joséoli por favor Joséoli García que hace unos días nomás hablábamos que está trócolo y que da palo en las grandes ligas vamos a verlo con un palo dale pausa dale pausa dale pausa discúlpame 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 dale pausa me voy a poner chiquitico aquí y le dan un bate de aluminio a Joséoli vamos a ver qué pasa pofa dale audio que se oye el sonido el bate todo porque para que usted entienda porque usted se enterraba en las sillas del latino tú decías coño que hace palo porque es un poquito más fácil dale play I gave Adolis García who might be the strongest guy in the MLB a metal bat this is Anthony Volpi the starting shortstop for the New York Yankees never swung never swung yeah I gave Adolis García who might be the strongest guy in the MLB this is Anthony Volpi the starting miren como explota dale pausa un momentico mire ahí mismo quede diciendo que Joséoli nunca había usado un bate aluminio ciertamente a Olis no le tocó la época el bate aluminio en en las series nacionales ni mucho menos cuando las categorías inferiores quizás sí pero miren como explota la bola lo interesante aquí es miren como explota la bola en el bate esto el que sabe lo que estoy diciendo y miren cómo sale esa pelota dale play de nuevo para que la gente lo vuelva de sí dios de la vida pero espérate que no se acaba ahí tenemos otro videíto tenemos otro videíto también de Adolis García para que usted vea para que usted vea porque usted no porque no si la gente se cree muchas cosas infras que no son o el otro tiene música o ok ok dale play entonces lo vemos nomás yo trato de comentarlo por aquí con estos bates que se han hecho populares hace unos meses están siendo bastante populares estos bates que son bien interesantes porque son unos bates que son como le dicen pencil bag que es como un lápiz es como un lápiz miren a José a Oli con el niño ese con la espada de hacer esa es como había para la de la selección los cito en los mis unos claro que es un abuso claro que es un abuso no puede ser no puede ser mira Jorge Soler celebrando que me dio el rechazo no es así mi hermano jugar un partido de fiesta si creo que los reyes te quedaron arriba deja relajo la borra no me la quito aunque invierta 100 huevos el año no me quito la borra que cosa es bueno ahí tienen a José y señores vean la diferencia vean la diferencia no quiere decir no quiere decir que quien haya jugado con bate aluminio no podría hacerlo con madera lo que quiere decir es que el bate aluminio ayuda sobremanera sobremanera a los bateadores a la ofensiva a que el resultado sea distinto a que la dimensión de los bateadores sea más grande lo que es un fly largo al desfil termina siendo un honrón lo que es un rolling sin contratiempo a tercera base termina siendo un cohete que saca ojo eso es lo que es un bate aluminio hay gente que no ha bateado con un bate aluminio o que no ha bateado con un bate madera y sobre todo hay gente que no lo ha hecho con los dos no estamos hablando de bate sobol y pelota de sobol pelota de pelota la que usted le decía poli no, pelota de poli esa con pelota de poli y bate aluminio con pelota de poli y bate aluminio dice Eleven barribón con aluminio imagino que la bola se perdía en la bahía y terminaba en Japón algo así claro algo así algo así es que es que triplica cuatriplica o sea es una locura y podemos decir no, pero bueno los Quindelán los Pacheco los Linares no eran tipo mollero es verdad que no era no era lo que usaban en la época quizás Gabriel Pierre tres o cuatro peloteros que sí físicamente tú los veías que construían el físico eran físicos turistas de alguna manera y se encargaban de desarrollar sus habilidades físicas su musculatura y traían otro 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 ejemplar por decirlo de alguna manera al terreno pero igual lo que queremos decir es que los números que usted vio los resultados que usted vio los batazos impactantes que usted vio en gran medida hay que quitarlo un poquitico un poquitico una espada dice Angel López no, no es increíble Angelito saludo para ti mi hermano saludo para ti ahora dice Cajon Ronde o se habla ahora mismo que seguir sacando los cubanos aquí para que sigan batiendo que bueno que bueno oye vamos un alto vamos un alto confirmame que queda porque si no nos vamos ya con el escándalo más reciente del Inder si usted está ahí le recomiendo en serio vaya a ver con Rondador pero si usted está ahí mira va a tratar de sacarle Honron por aquí y si no es así no se vaya porque este escándalo este nuevo escándalo del Inder está de otro nivel señores mire que hemos hablado cosas aquí aquí hemos hablado el pasaporte falso de Alfredo de Spine con Higinio L mintiendo le cogimos un millón de mentiras pero Higinio L mira que hemos hablado cosas aquí pero lo que vamos a sacar hoy está de terror de terror incluso asumirlo nada más incluso asumirlo vamos un alto producción a la vuelta estamos con más bueno la buena noticia bueno buena noticia todos los días pero bueno la buena noticia del día de hoy recuerden que hace solo un par de jornadas estábamos mencionando que dolorosamente Vladimir Gutiérrez había sido subido por los Marlins pichó bien tiró cuatro entradas dio cuatro ponches creo le dieron tres hits una locura de esta le hicieron tres carreras con un honrón desafortunado y automáticamente los Marlins lo pusieron en asignación la buena noticia es que los cerveceros de Milwaukee lo acaban de recoger en la tarde de hoy se regó el nodición buenísimo para Vladimir Gutiérrez que fue reclamado en waivers de los cerveceros Milwaukee recuerden que esto funciona así cuando un equipo te pone cuando un equipo te pone en asignación está como que poniéndote libre para que el quien lo quiera tomar te toma ahora voy a llegar al final de la conversación si usted nadie lo selecciona después de esto el equipo puede despedirte tú puedes decir déjame libre completo no quiero saber más nada de esto o si no ninguno de estos casos ocurre el equipo te hace un alright es que obligatoriamente porque nadie te coge los waivers te baja te baja para las menores y sigue siendo parte del equipo pero las menores en el escenario no sé era un acuerdo de ligas menores no da mucho cambio pero en el escenario que sea si alguien te reclama de waivers como es el caso el salario mínimo de la temporada te lo paga el equipo que te puso en waivers o sea los Marlins de Miami deben estar pagando el salario mínimo de la temporada de la de Miguel Gutiérrez en caso de que llegue a la grande liga con los cerveceros de Milwaukee nada una buena noticia no creemos que los cerveceros de Milwaukee lo estén reclamando solo porque le va a salir barato porque decíamos ya que el salario mínimo lo va a pagar los Marlins sino porque además tienen que haberle visto algo que los Marlins decidieron que no era importante el dato aquí bien importante valga la redundancia es que pudiera estar regresando a las grandes liga rápidamente de la de Miguel Gutiérrez si es que los cerveceros así lo determinan no creo que lo hayan seleccionado solo por llenar un hueco no estamos en ese nivel de béisbol así que cruzar los brazos desearle los dedos perdón y desearle mucha suerte a la de Miguel que ojalá regrese ojalá regrese para quedarse en las grandes liga no tenga la mala vibra de lo que le pasó con los Marlins caramba que horriblemente lo bajaron a pesar de que había lanzado bien vamos a un alto producción a la vuelta señores sin más rodeo escándalo del Inter un ratito más tarde un ratito más tarde vamos a estar hablando de por qué decimos que la televisión cubana Tele Rebelde incluso Héctor Villar representando a Tele Rebelde al ICRD decide a quién entrevistar en las grandes liga esto vamos a estar comentando en su nombre y también vamos a ver si tenemos la oportunidad de contar con algunos de los especialistas de de nuestra familia y si entran podemos estar hablando de qué terminó de hundir la franquicia de los atléticos de oro la sabermetría o el dinero o si hay algo más podemos hablar de esto si hay algo más vamos a un alto producción a la vuelta escándalo escándalo de marca mayor si usted está manejando se lo recomiendo ahora sí para qué para qué porque cuando usted vea esto no va a dar crédito a sus ojos no va a dar crédito a sus ojos en seguida regresamos oye tremendo en el Oscar Marcia verdad era otro de los que estaba atrabado junco era muy fuerte junco lo que era muy delgado también junco era más estirado más largo pero junco era fuerte junco tenía unos molleros ajá pero había para los tres fuentes en esa señores vamos a compartirlo ahora mismo y vamos a hacer lo mismo le das play vamos hablando pero vamos a escuchar por favor sobre todo por el arranque que el mismo periodista del ICRT ese mismo ICRT que ahora mismo decidió déjame ir a Grandes Ligas déjame apagar un pasaje déjame apagar esto déjame apagar lo otro para que para entrevistar a mis peloteros del Team Haceres ojo ese mismo ICRT este periodista que vamos a ver ahora tiene mucha más moral que el Héctor Villar que fue a entrevistar a Chicago a los muchachitos del Team Haceres dale play producción y dale play conmigo en cámara y trate al tanto espérate que me está gritando en mi me dice que hay situaciones un ataque estamos con el video mire ahora estamos con el video no el video del Inter que te pasé temprano en la mañana me dijiste que lo habías descargado creo estás conmigo no estás conmigo es que hay muchos escándalos muchos escándalos de desde Cuba y entonces está la gente con el mariachi tan mariachi tan mariachi metiendo pasaje y pasaje y pasaje y pasaje y el mire se me vuelve loco entra yo Daniel entra yo yo de Cuba ya está ya está bronca no me toca a mí no porque entonces no no quiso entrar no quiso entrar Juan Mijenes por ahí Juan Mijenes saludos mi hermano hoy tenemos camisas y así el pui señores hoy tenemos camisas y así el pui puló el DFQ postal de Joseito Fernández los premios hasta ahora si usted se manda a correr lo más abajo pues nada seguimos sumando Mijenes abrazote grande de la distancia mi hermano mire ya estás conmigo todavía vamos ya ponle ponme el video por favor ponme el video por favor y vamos a echarle un vistazo a qué dice la televisión cubana y que van a ver sus ojos que van a ver sus ojos tíramo para aquí abajo dale play que se oiga no estamos en la franja de gas sino en el local de entrenamiento de nuestros voleibolistas que a pesar de estas condiciones para 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 ahí mismo no estamos en la franja de gas dice este muchacho al que por el que siento mucho respeto en este momento a lo mejor es el más come candela del mundo pero en este momento en este momento en particular tuvo el valor de decir en cámara un sarcasmo una burla a lo que es la mayor de la burla valga la redundancia señores son un tabloncillo de voleibol y dice chamaco no estamos en la franja de gasa usted vio bien señores sale de unos pilotes de madera aguantando con unos no sé qué con una piedra el tabloncillo ese chamaco está jugando la vida ahí vaya se está jugando la vida ahí dale play para seguir escuchando en sus respectivos campeonatos nacionales de primera categoría impresionante es que estos resultados llegan a pesar de las críticas condiciones que exhibe el tabloncillo de la ida provincial el único con que cuenta el voleibol para efectuar su preparación y que durante años ha ido en constante deterioro diganme algo usted vio esto no hemos terminado le queda un ratito a eso no hemos terminado usted está viendo en qué condiciones está el tabloncillo donde esa gente entrena donde esa gente entrena impresionante caballero pero aparte fíjese que hay tomas que vienen desde abajo para que usted vea que está aguantando el tabloncillo porque no es solo los huecos que te puedes caer y puedes perder un brazo cortarte con la madera meterte una estilla en el cuello y morirte no 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 es solo eso es que el tabloncillo se puede caer completo el tabloncillo se puede caer completo dale play dale play hay que tener demasiado cuidado para no caer en su hueco hay que tener escaloncillo prácticamente medio tenemos que cambiar con las escolares a las 3 de la tarde para poder entrenar en ATL el tabloncillo que está más completo y aquí no podemos hacer varios ejercicios porque se pueden ir los balones pueden haber decisiones también a las auxiliares que tenemos que atacar por la zona 4 no nos podemos abrir y no tenemos esa comodidad y por la otra parte no podemos bloquear por la zona 2 entonces no tenemos unas buenas condiciones más que cuando llueve por las condiciones del techo siempre se está filtrando el agua por la zona 4 hay atletas que no pueden abrirse por un terreno hay otro terreno que por la zona 2 no podemos abrirnos entonces hay mucha deficiencia las atletas muchas veces se notan un poco inseguras porque estamos llenos de hueco como podemos ver nosotros aquí en el terreno que nos impide una mejor preparación la sorpresa es mayor cuando para un momentito para un momentito mira eso mira esto mira la locura esta la primera muchachita lo dijo hay que caberse bien el tablocillo para no caerse mira la locura no puede ser no puede ser caballero cuando uno cree que lo ha visto todo caballero cuando uno cree que lo ha visto todo qué nivel de locura tú te crees pueden llegar a la competencia que sea a la que sea esa gente no sabe lo que es tirarse ahí no se tira nadie no se tira el muchacho tírate el caballero no hombre no hombre no ay mamá dale play me dale play me que a pesar de la enorme limitante mantienen firmes sus propósitos de ir por metas superiores no nos dejamos caer por eso primero que todo es ponerle corazón nosotros no nos importa como usted está mucha imaginación de parte de todo entrenador pero no es menos cierto que nos hace falta ya nos surge un taloncillo ante tamaña demostración de entrega para 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 más que seguir para 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 fíjate coño con muchísimo respeto caramba mira 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 esto el sonido el audio que se yo tirado cogiendo la pelota que se metió en un hueco no puede ser pero usted escucharon al entrenador este entrenador que salió ahora no el primero este nos hace falta ya o sea ahora que están a punto de morirse ustedes entrenando o sea cuando salió el primer hueco no hace falta no quiero criticarlo por criticarlo pero para que veamos la mentalidad del miedo nos hace falta ya cambiar no nos hace falta ya cambiar que los taloncillos no hace falta usted hacer un statement salir y llamar a no ser al indeprovincial nacional y dar una perreta de otra marca no nos hace falta ya es un terreno que es una falta de respeto entrar a caminar es un derrumbe es un derrumbe dale play mi apoyándolos en cuanto necesiten y volver a hacer sonar las alarmas en aras de que el voleibol se mantenga vivo pero en las condiciones que merece gracias a edymar edymar 77 creo que es el nombre de la cuenta gracias por este material impresionante muy bueno que nos ha dejado pero cuando uno piensa que lo ha visto todo llega esto caballero todavía hay gente que dice no es que el estudio es criticar por criticar díganme como yo veo si no lo critico como yo veo si me pregunto la recantidad de gordos que hay vamos a caminar por todo el país como usted camina por todo el país no ven ese problema todos esos gordos del indep todos esos obesos del indep todos esos falsantes funcionarios del indep cuando usted camina por todo el país vamos a caminar por todo el país cuando Díaz Canel el puesto adeo presidente dictador de Cuba va y lo reciben oye si tú eres un caballo tú eres la bestia él no ve estos problemas no me engañen claro que lo saben claro que lo saben pero aparte en un deporte que tenemos éxito ojo en el bolígol que tenemos éxito que damos buenos bolígolistas damos buenos bolígolistas hemos tenido épocas de oro en la historia del bolígol hombres y mujeres compitiendo a más alto nivel en el mundo internacional del bolígol ese es un deporte que tenemos éxito imagínate los deportes que estamos más o menos aprendiendo esa es la gracia de tumbar el deporte profesional esa es la gracia de tumbar el deporte profesional y decir que el ruso no lo paga en todo claro claro con esa incapacidad que siempre tuvo la dictadura con esa con esas pocas ganas de verdad de hacer por el país al contrario que me mantenga con esa 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 manera de anexarte uno tras de otro me anexo a los rusos me anexo a los venezolanos me anexo a los chinos me anexo a Vietnam me anexo a Nicaragua al que me pueda ayudar a Colombia voy a dar una oreja a Petro para que me regale algo no sé un poco de cocaína algo eso con esa incapacidad de toda la vida por eso destruyeron el deporte todo el que diga que le sirva la sal al que sea todo el que diga que la revolución involucionista el robo de la revolución mejoró el deporte en Cuba está muy equivocado muy equivocado porque los niños los 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 Ramón Fons toda esa gente los Capablanca no tenían nada que ver con la revolución los Martindí los Luque el Andarin Capajal toda esa gente no tenía que ver con la revolución el equipo el equipo de fútbol que tiene la única presentación un equipo mundial no tiene que ver con la revolución esa es la gracia la gracia de haberse sentado a estar vendiendo médicos a estar vendiendo colaboradores y a estar sentado así midiendo migajas siempre yo te doy un poquito de azúcar regálame guagua yo te doy un poquito de azúcar regálame petróleo qué desastre qué desastre una vergüenza lo que es hoy el deporte cubano esto tú lo cuentas yo tenía por suerte tenemos las imágenes si llega a hacer fotos si llega a hacer fotos la gente dice pero menos mal repito a lo mejor ese periodista es un come candela es uno malísimo lo peor chivatón no sé no sé quién pero hoy 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 mi respeto para ese chamaco por arrancar cómo es esto no es la fraja de Gaza esto es un pabloncillo de bolígol una vergüenza vamos un alto producción vamos un alto que a la vuelta estamos con más mira a ver mí sácame una foto ahí que acabo de pasarte discúlpame me pasó ese es el Fajardo de Santa Clara va camino si no lo está allá a lo que pasó con el con el Martí en al lado un malecón qué terreno más bonito ese para jugar y para hacer de todo y hoy no sé si lo va a derrumbar lo tiene que haber derrumbado todavía se está parado todavía se está en pie todavía se está en pie bueno ese es el Fajardo de Santa Clara mira tira link para que la gente entre mira para que Roberto Rodríguez que dice que de mala creo que te equivocaste de tu vocación practica muy bien el teatro puede ser que haya tenido otros talentos que no lo haya desarrollado todavía pero el que se me da muy bien es decir la verdad que por eso que tú estás protestando entra Roberto entra entra Robertico todavía está en pie dice recién que todavía el Martí está en pie en qué condiciones puede estar eso yo me acuerdo ya ya me acuerdo yo creo que Samia había nacido el mayor de mis hijos esto hace 15 años casi va a ser 16 pronto ya estaban cerradas todas las gradas las gradas tenían cabillas puestas porque eso es un derrumbe seguro increíble 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 bueno en fin en Martí debió ser el estadio de los metros en Martí con dos o sea bueno me llamo con dos chamacos dice que Roberto no leía a los megas sí en muy mal estado pero ahí está algo en Martí un clase de batazo para la calle jugando de la rada de la rada para allá rara a veces daba yo la mano para mi mano pero ese día digo en Pablo bueno mire tiraste link sin miedo me dice que la última reparación la última reparación del fajardo de Santa Clara fue cuando el Papa Juan Pablo II en el 98 aunque dice que habló desde la pista de atletismo ni 10 papas ni 10 papas uno atrás del otro reloj en el país qué horror qué horror ahí está el link caballero el que quiere entrar le pido esto es serio mire tíralo en el chat de los miembros yo se los diré hasta ahorita vuelve a tirar pero para Lautaro Edgar el ruso el que pueda te lo agradezco mucho porque si no voy a hablar yo solo aquí y voy a decir cosas que ustedes no van a querer oír yo quisiera oír ustedes para que tengan voz dice que el IPVC de Camagüey no tiene tan conocido es el 2000 Dios qué horror bueno Oakland señores Oakland al final voy a cerrar con la desafortunada aparición de Héctor Villar en Chicago para el opening day y la entrevista de Andy Bañez que creo que hablaron Luis Robert y Andy Bañez pero la de Andy Bañez es una vergüenza vamos a escucharlo vamos a escucharlo pero ahora mismo vamos a hablar de Oakland Atlético de Oakland señor un equipo que en la década del 70 en la década del 80 del siglo pasado era un equipazo una 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 como se dice una dinastía sin discusión sobre todo en la década del 70 una dinastía un equipazo Jim Tenas Bert Campanelli Reggie Jackson una banda sasa una banda sasa y hoy es el equipo donante el equipo de la vergüenza de la grande liga una vergüenza el equipo de de los atléticos de Oakland y y cuando tú dices coño está bien no no pasaba tanto tiempo en el 89 era nuestra última serie mundial fue la serie mundial del terremoto si usted no recuerda mal fue la serie mundial del terremoto que fue la serie de la bahía donde jugaron gigantes de San Francisco contra atléticos de Oakland Oakland paseó por arriba de los gigantes el año previo en el 88 fue Doyers contra Atlético de Oakland que fue el famoso honrón de Chris Gibson el honrón más celebrado en la historia de la post temporada que Jason sale acogiendo no podía ni caminar apenas y frente a un Dennis Eckersley que tuvo un año de leyenda y le enganchó una slider y se la desapareció para definir el juego uno y los doyers terminaron barriendo esa serie mundial otro año de más tarde los 78 ganan a los Doyers 89 los atléticos logran ganar los gigantes de San Francisco una temporada perdón una serie mundial detenida por el terremoto de San Francisco y luego en el 90 los rojos de Cincinnati consiguen vencer a los atléticos de Oakland no obstante esos tres años Oakland era un equipazo aunque no hayan ganado los tres años un equipazo pero tú dices bueno y qué pasó y cuando tú eches un poquito que hacer de para atrás tampoco estuvo tan mal en algún momento tuvieron a los Yambi creo que David Yossi también estuvo con ellos unos cuantos peloteros buenos finales de los 90 principios de este siglo actual pero eso no funcionó empezaron a dejar de pagar empezaron a dejar de buscar grandes contratos y llegó la película de Moneyball voy a entrar al podcast de los Marlins que está por ahí cómo está la cosa mi hermanito el micrófono cómo anda todo oye me interesa este tema bueno bueno vamos a llegar ahí vamos a llegar interesante el tema de yaucla me acabo de cuenta no tenemos puesto los nombres abajo los quité el otro día una grabación que estaba haciendo y sorpresa en estos días y sorpresa estos días dentro de una semana más o menos y pico hay sorpresa no sé si te has fijado que nada por los nombres si todos nosotros no están eso sé cómo ponerlo por si me pongo a buscar ahora capaz que apriete lo que no es así que te lo dejo a ti oye estaba diciendo yo que llega déjame hacer mi pequeña preámbulo aunque tú estés de acuerdo por favor y después tú dímelo lo que me hayas que decir y es la famosa la famosa película de Moneyball que está basada en una época real donde los atléticos de Oakland deciden ir tras la sabermetría y la sabermetría que no nació ahí ni mucho menos la sabermetría lleva años existiendo y vamos a llegar ahí también se empieza a utilizar de otra manera que necesitamos necesitamos este pelotero este pelotero este pelotero vamos a cumplir no pero una super estrella no pero vamos a buscar tres o cuatro que lo suplan y que produzcan carreras ah mira que bien coño mira este tipo como que queda queche que tiene el brazo ya arrebatado que no puede ser no más para hacer la primera base o sea pequeños movimientos en peloteros muy baratos olvidados o descartados que los llevaron a tener aquella famosa creo que fueron 21 juegos consecutivos ganados un año mítico pero que no ganaron ni siquiera y bueno han tenido algún que otro año siguiendo este mismo concepto vamos a crear un equipo que matemáticamente hablando produzca lo suficiente como para ganar que genere victorias dentro de la temporada de 100 sentido huevo y han llegado alguna que otra vez a la post temporada no pasa nada eso es real pero ¿a qué costo? y aquí hoy yo tenía un debate con el ruso no sé si lo viste en el chat yo creo que lo viste donde el ruso me decía no pero ganaron ganaron llegaron a la post temporada sí es verdad que llegaron a la post temporada pero una cosa es llegar a la post temporada y otra cosa es tener éxito porque tú dices llegar a la post temporada es éxito automáticamente no necesariamente no necesariamente porque cuando tú con una franquicia por ejemplo como los cachorros de Chicago que se meten más de un siglo sin ganar y año tras año están con estadios repletos toda la temporada tú dices aquí tiene que estar haciendo bien ellos aunque no ganan aunque no ganan y aunque no digan ni siquiera la post temporada hubo un momento muy malo de los cachorros de Chicago y aún así el concepto de éxito no es sólo ganar una serie mundial porque si tú te pones a pensar estamos en el año 2024 ¿cuánta gente ha ganado con los que repitieron los medias rojas de agosto con los que repitieron los villanos de San Francisco cuánta gente ha ganado este año este siglo perdón no todo el mundo gana no todo el mundo gana o sea no es que tú dices espérate vamos a ganar gano yo ahora no siempre va a haber 29 que pierden gana uno pero no necesariamente quiere decir que los otros 29 no tuvieron éxito lo que sí puedo asegurar es que el éxito de Oakland solamente se ha quedado en algún que otro año llegar a la post temporada Oakland no tiene no tiene seguidores Oakland no tiene super estrellas y Oakland básicamente es un equipo que la gente no quiere ir ahí a nada es un equipo para ir a morir básicamente está yo a los teos por ahí déjame entrarlo Joel ¿cómo está la cosa hermano? oye saludo saludo a ustedes ahí oye muy buen programa como siempre sigue Daniel sigue Daniel que estaba estaba dando cátedra de eso y estoy muy de acuerdo contigo muy de acuerdo bueno vamos a ir a este muchacho que sabe mucho de béisbol y sé que tiene un poco de ¿cómo decir? no quiero decir dolor pero está en una situación similar con el tema de los Marlins de Miami similar y quiero escucharlo oye cuéntame tú bueno no sé por dónde empezar primero que todo no yo personalmente creo que esto es un fenómeno que va más allá de lo deportivo o de lo que está directamente enlazado al equipo de Oakland estamos hablando del declive de la ciudad totalmente no solo en el equipo de pelota estamos hablando de que perdieron el equipo de baloncesto perdieron al equipo de fútbol americano y han perdido todo una ciudad donde hay una gran inseguridad que se cae prácticamente a pedazos y los mismos peloteros protestan por las condiciones del estadio cuando vienen a jugar ahí entonces es una ciudad un problema muy complejo yo que el equipo no invierte porque si no equipos como por ejemplo Dampa que no invierte también temprano con los aficionados pero deportivamente tiene tremendo nivel Orioles el segundo equipo que menos invierte la Grandes Lías tremendo equipazo ahí tiene su no, no, no los Orioles no están a ese nivel ahora sí, sí el equipo es una plantilla más costo bajo de Grandes Lías de hecho hacen menos dinero con los Marlins por ejemplo pero a nivel de payroll sí, a nivel de payroll del equipo estamos hablando de que tienen muchos novados y por eso obviamente es que tienen esos jugadores que hayan muy pocos años en Grandes Lías estamos hablando de Gunnar Henderson o ese tipo de jugadores que son súper estrellas pero hay muy poquito tiempo entonces oye rectifíquenme ahí si lo estoy diciendo mal que tienen oportunidad de buscarlo ahí pero bueno pero básicamente eso es lo que he oído yo lo creo sí bueno ciertamente los Orioles están en el lugar 25 ah bueno me equivoco por unos cuantos ahí pero estamos hablando de los unos de Grandes Lías no obstante estamos en una época que están en el lugar 25 y sus salarios son 100 millones de dólares sí, sí, sí estamos hablando de comparado con los más equipos de Grandes Lías ya están menos dinero que los Marlins entonces que creo que es el lugar 24 algo así no, no, no bueno, a ver discúlpame a ver déjame darse el dato preciso los que menos gastan son los Atlánticos de Oakland 61 millones de dólares lo que es menos el salario de Otani que 70 por año menos que el salario de Otani el salario de todo el mundo en Oakland el de todo el mundo 83 los piratas de baseball 96 los Marlins de Miami ah, mira 98 los Reyes de Tampa Bay y 99 me sorprendo con este 99 los indios de Cleveland eso es lo que está por detrás de los Orioles de Baltimore bueno, pero disculpa que no hay el dato exacto ahí pero por ahí está la cosa es de los equipos que menos gasta y tiene un nivel deportivo muy alto de hecho yo hace poco hace poco no, hoy mismo estaba viendo casualmente una imagen de Oakland de hace 3 años no, hace 3 años hace un poco más 2019 estoy con el reloj veo jodido ¿cuándo juegan los play-offs? sí, en ese equipo estaba Matt Charman Matthew Simien estaba Matt Olson estamos hablando de que si tenía un montón de jugadores de un tremendo nivel un equipo que ha llevado play-offs muchas veces en este o sea, yo no creo personalmente mi criterio es no creo que sea un tema deportivo el que la crisis que tiene el equipo de Oakland yo creo que es un poco más complejo que eso obviamente eso influye obviamente que no quieran gastar dinero influye es muy difícil mantener un equipo competitivo sin dinero es prácticamente imposible en el mundo de hoy pero forma parte del declive entero de la ciudad de Oakland donde todo hay inseguridad estamos hablando de los negocios se están yendo uno tras otro bueno, California 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 en gran medida se está convirtiendo en un caos exactamente fuera de control exactamente en lo que es la cultura americana actual exactamente estamos viendo aquí en Miami cuántas personas no están viniendo de California pero pero una cosa sí pero Oakland en California es de lo malo lo peor exactamente incluso estamos claros pero no podemos no podemos obviar del escenario que puede vivirse alrededor de Detroit en que se puede vivir alrededor de Philadelphia en que se puede vivir alrededor de Baltimore son ciudades extremadamente agresivas pobres violentes o sea no podemos nomás echarle la culpa que la ciudad es un desastre porque no es la única yo lo que quiero decir es que es un cúmulo de todas las cosas unidas no se puede mirar una cosa u otra cuando tú te pones a mirar una ciudad donde la gente tiene miedo al estadio donde los peloteros se quejan que si el estadio se está cayendo que parece latinoamericano entiende entonces es un cúmulo de muchas cosas obviamente es muy difícil mantener un equipo competitivo sin dinero si pero mira Oakland va más allá Daniel que yo creo que fue Raicero no me acuerdo quien te lo dijo porque yo no entro a todos los programas pero los veo todos yo creo que los equipos de grandes ligas no se quedan en Oakland se quedan en San Francisco cuando van de visita o exacto o cruzan para el lado es que el mismo equipo de básquet el mismo equipo de básquet cruzó la bahía ¿entiendes? los Warriors eran de ahí y cruzaron para el otro lado alguien lo dijo alguna entrevista de las que tú hiciste dijeron eso que no no se hospedaban ahí el problema ahí es Raul para terminar lo que estaba diciendo yo creo que más allá de la pelota es bien triste lo que está pasando en toda California y estamos hablando de probablemente la peor ciudad de toda California yo tengo un amigo de Texas y que tiene fama y estudia estudiando en la universidad en California y hablan se burlan incluso o cuando hablan se refieren a Oakland se refieren como a la peor ciudad que se yo del mundo entonces es verdaderamente doloroso bueno yo tuve la oportunidad de cubrir la final Cavaliers Warriors cuando eso todavía los Warriors jugaban al lado eran literalmente al lado los Warriors aquí literalmente el edificio al lado era el Coliseo no pudo entrar el Coliseo me lo hubiera sumado como uno de los estadios que había ido pero no pudo entrar porque esos días no había juego una cosa de esas y honestamente está feo eso ahí honestamente tú los puentes son una cantidad de basura bajo los puentes es un desastre es un desastre ojo y cara ojo y cara feo y sucio sí sí feo sucio descuidado graffiti feo no un graffiti bonito cosas feas en realidad por cierto para decirle otra cosa más es un estadio por cierto que a mí me gustaría me encantaría ver un partido ahí porque he visto tantas películas juegos y juegos históricos por demás documentales etcétera que se juegan en ese estadio que sería no no eso es por gusto pero pero es una lástima verdad un equipo tan histórico pero supongo que eso ha pasado bueno pero ya ya es confirmado que se van no no ya se van el año que viene van a jugar un equipo en un estadio de menores ya el año ya el año que viene no juegan ni siquiera exactamente exactamente oye pues muy bien muy bien bienvenido eso es bueno para grandes lías porque van a ir para el béisbol exacto que van a invertir más dinero van a poner más más interés en el equipo se renueva un poco todo se sacó un poco el mundo del béisbol crea un nuevo mercado en la huella yo pienso eso es algo muy bueno para el equipo para el béisbol en general todos los días todos los días le leo un cuento entonces es complicado cuando hay show pero bueno oye pero vamos vamos a llegar a lo que queremos ver porque independientemente del escenario que sabemos que es duro y que evidentemente ha forzado a ver hay es que como como dice Robert Robert te digo porque a lo mejor digo Robert la gente no sabe que se está hablando de ti pero como dice Robert incluso uno de los ya empujones finales fue que la ciudad le dijo al equipo no te vamos a pagar el list o sea que no no ha habido ni siquiera un approach de la ciudad diciendo vamos a buscar una solución para esto no no les interesa el año pasado fue súper interesante también como las personas de la ciudad fueron a llenar en el estadio a hacer como un anti-votecourt si eso fue bonito pero es que imagínate al final de cuentas es muy difícil mantener un equipo con tan poco presupuesto es un negocio mira vamos vamos a entender que esto es un negocio esto no somos los socios barrios jugando un partido busca busca Robert es buenísimo no va a dejar pero es una maravilla no es así no es así porque tú tienes que vender imagen tú tienes que vender espíritu tú tienes que vender ambiente tiene que haber el 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 que rega la raza negra tiene que haber el pelotero caliente tiene que haber el pelotero simpático tiene que haber el que realiza las redes sociales tiene que haber todo eso tiene que haber todo eso tú no puedes básicamente crejerte que con números tú vas a ser un equipo solamente con números vas a ser un equipo sin estrellas porque las estrellas a ver que te gusta Pablo Sandoval ¿quieren ver los números Pablo Sandoval? entonces Astrid Pablo Sandoval no tiene un número que te llevan a eso que te llevan a eso que una vez más es para el concepto comercial fíjate yo a lo mejor estoy hablando de una cosa que no es lo que ustedes quieren ver a lo mejor ustedes quieren ver nada más victoria ok pero para mí el concepto comercial lleva de todo lleva que el pelotero tal llevo tarde hoy que hay un poco de chisme un poco de sabor un poco de pizca entiende no que oímos de otra nada nada si pero cuando ellos han llegado a playoff el estadio han tenido equipos competitivos en la temporada obviamente el público les ha respondido yo me acuerdo una de las pero Pablo discúlpame ¿a qué costo? ¿a qué costo? no, no tienen de dónde sacarlo si el dueño del equipo te dice mira tú lo que tienes son 60 millones y estamos hablando que los Dodgers con un pelotero nada más gastan más dinero que tú como un equipo entero o hay equipos de olías menores que tienen más payroll que tú tú dices es difícil o prácticamente imposible entiende entonces obviamente tú no tienes ahora yo pienso que deportivamente bastante bien ellos han sido han tenido en diferentes espacios de equipos competitivos espacios de tiempo me refiero ellos han tenido equipos competitivos cada 5 años más o menos saco un equipito cada un equipo de 60 millones cuando Dani me entiende lo que quiero decir entonces para mí para el dinero que tienen bastante bien lo han hecho o sea claro pero vuelvo lo mismo vuelvo lo mismo a qué costo tengo estrella que viene saliendo las menores son peloteros desconocidos tengo estrella que viene saliendo las menores tengo a este que es un casi retirado lo voy a comprar por esto cuando tú una vez haz más un equipo que es capaz de producirte victoria por esta misma sabermetría por la misma habilidad o el propio talento que vienes haciendo pero no es un equipo atractivo como se llena en el estadio en el juego 120 cuando tú dices coño espérate con el equipo descarte ese están ganando o cuando hacen una racha de no sé cuántas victorias cuántos camisetas tú lograste vender ese año cuántos patrocinadores vinieron y dijeron vale que voy a ganar las gradas no porque tú lo que tienes es un descarte no porque es un equipo un equipo de llenar espacios para los 30 pero si fuera un fenómeno un equipo de grandes ligas pero si fuera un atlético si no claro pero eso es los Dodgers no son de Los Ángeles de toda la vida y sin embargo eso es bueno para el baseball que se vayan a un lugar donde creen otro mercado y tal eso a mí es lo que menos me preocupa el tema es yo digo si fuera un fenómeno de los atléticos de Oakland así como wow la administración de los entonces ¿por qué todo se va ahí? todo se va de Oakland ¿por qué se fueron los Raiders? ¿por qué se fueron los Warriors? ¿entiendes? para mí es un fenómeno de todo ahí en esa ciudad que nada funciona bien de la ciudad no yo estoy de acuerdo contigo y en ese contexto en esa burbuja entra todo lo que está adentro también en parte de los atléticos de Oakland donde la ciudad nos apoya donde la gente la gente que vive ahí los que son nacidos quizás son fans de los atléticos de Oakland se van echando ahí y ahora viven en Miami ¿entiendes? van Patencia y Arizona y votan demócrata exacto ahí hay mucha verdad en lo que está diciendo Deloitte a lo mejor a los países se le llenan los ojos y cambian el voto bueno vamos a ver porque desde Jimmy Carter para acá que conozco yo la historia no le han llenado los ojos pero bueno oye dale sigan hablando ustedes que yo los escucho y cuando Daniel vaya yo de lo de Oakland puedo decir poco porque si conozco no tengo no vivo en Estados Unidos para empezar ni estoy cerca de este estado ni nada pero si lo que te iba a comentar es lo que pusiste el tablucillo no sé si en qué momento se puede hablar de eso y lo del Martín no, eso hay que hacer historia de eso eso hay que hacer un programa yo creo para hablar de la gente no, si quieres si quieres si quieres dame un minutico para terminar con la geometría no te tienes que ir porque ahora mismo no hay nadie ahí mira, tira tira el link de nuevo si hay quien más quiere entrar pero no te tienes que ir pero dame un minutico para terminar el tema de la geometría porque no quiero no quiero ver prometido algo que no vamos a cumplir pero entonces si si Monibol si el tema de la geometría a ver vamos a entender una cosa que dijo ahorita y quiero aclarar la geometría señores es vieja eso no es una cosa tan moderna lo que pasa es lo que pasa es que se han popularizado más determinados términos de tal tipo de manera de pedir los rendimientos de los pitchers el famoso word que se supone que te mide el rendimiento global de los peloteros que se yo pero pero con y más casualmente manager de los de los atléticos de filadelfia con y mack el tipo que más años dirigió porque el dueño a la misma vez del equipo con y mack fue el primero que empezó a usar en lo que se llama el platoon players que decía robert y yo él los dos un jardinero derecho pero voy a poner a robert contra surdo y ahí voy a contra derecho él fue el primero que empezó a usar ¿tú te crees que tenía un tipo con una computadora oye no no con y mack de alguna manera estudiando el juego o incluso viendo resultados coño yo creo que este tipo lo va a tener más a lo surdo que era el derecho voy a tener dos jardineros para esta posición y lo voy a ir repartiendo en dependencia de quien sea el abridor contrario yo tengo mis cosas yo tengo mis cosas en contra de la sabermetría por ejemplo para mí la sabermetría es demasiado predecible demasiado predecible si tú eres sabermétrico el 100% te gano 9 de 10 juegos 9 de 10 juegos lógicamente al mismo nivel no que tú me das equipo a mí de de serie nacional yo tengo un equipo de grandes lías no 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 al mismo nivel te gano 9 de 10 juegos porque yo sé lo que tú vas a hacer yo tengo tus números y yo sé lo que tú vas a hacer hay un huevo famoso hace como tres post temporada atrás que los cerveceros de Milwaukee le ponen un surdo a abrir a los Doyers y se lo quitan después de un bateador para joderlo con la sabermetría porque los Doyers hicieron una alineación contra surdos y después de un bateador le dijeron dame el surdo con un derecho ya estaban embarcados los Doyers de hecho la tendencia del opener viene por ahí también pero pero ese es el punto o sea eso es una de las cosas que veo como una gran debilidad cuando tú te pones ni sé cómo se llama eso las ojeras o los caballos que es para mirar para adelante nada más y tú dices se va a meter ya nada más la juicera la juicera gracias es básicamente creerte que es tu biblia no 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 es genial es genial si yo tengo un tipo que me va a decir en el oído a Joven no lo ponga a jugar con el techo de un mar limpar abierto porque ahí lleva lleva de 29 a 0 Joven no se dio en alineación pero eso es un caso eso es un caso no todos los días esperar que haya río un tipo computadora me diga porque a lo mejor yo sé que Robert cuando sale a pichar el Ponce lo mira con mala cara y Ponce se me la afloja un poquitico eso es estadística que te lo diga no es estadística que te lo diga la sabermetría en exceso para mí coquetea con la cábala para mí claro para mí en exceso no quiere decir yo estoy de acuerdo contigo toda la vida se ha usado si tienes un buen bateador derecho y viene un pinche surdo quitar el surdo y poner el derecho eso toda la vida se ha usado pero no no en exceso para mí coquetea con la cábala yo creo sobre el tema de la sabermetría que es una tremenda herramienta y hay que usarla y los equipos que más mejor la saben usar ya hay mejor que el clonera la usan ahora es una herramienta espera, espera, espera dijiste lo exacto es tremenda herramienta pero no puede ser la vida incluso incluso antes antes se veía la pelota así cuadrada y de pronto hay surdos que estadísticamente se están demostrando que le batean más los surdos que los derechos pero claro espérate como mismo te dijo Joel ahora como mismo te dijo Joel ahora que toda la vida que toda la vida ha habido bateadores esto y lo otro hay peloteros que tú no los cambias porque son unos animales contra el sur ahora lo que estaba diciendo después de sobre todo los años de la década pasada hubo una tendencia muy grande a que a que los equipos fueran bastante extremistas con la sabermetría eso está empezando a cambiar y los equipos han ido a buscar managers más veteranos que usan la sabermetría pero no son así como estábamos en la década pasada estamos viendo texas quien ganó la serie montes pasadas y quien era el manager entonces estamos viendo entonces estamos viendo manager por lo menos le salió muy bien pero bueno también se fueron como manager veterano entonces yo creo que la perfección está en usarlo como herramienta y también hay muchas cosas de maldad de la pelota de cosas que hay en el terreno son donde se saben y eso no puede irse el librito el famoso librito ¿verdad? entonces lo que hay que hacer es el equilibrio como todo en la vida usar las dos cosas y lograr un equilibrio para sacar un mejor resultado y el que logre ese equilibrio el que den el punto ahí de usar la herramienta pero no volverse loco es el que yo pienso que le va a ir mejor ahora no se puede tampoco no, no eso no hace falta para nosotros eso sí es tremendo no, claro, claro después que hable Daniel el señor porque anticlaria te voy a llamar porque no te conozco el nombre me llamo Raciel pero me puse anticlaria después que hable Raciel Daniel me deja dar un punto ahí a ver si alguien está descontento con mi punto dale Raciel no, no, no en lo mismo de la sabermetría yo lo que creo es que primero que considero lo mismo que Robert yo creo que le da de oro la sabermetría aunque no lo estemos viendo yo creo que pasó también creo que está en la década pasada no está en esta yo creo que en esta la gente ya está haciendo adultos y se está dando cuenta que la locura de los números y de los super índices y las super cosas creo que no no está dando resultados la realidad les está dando como un baño miren lo que pasó con Texas el año pasado quien ganó ganó Bochy que no es sabermétrico entonces los sabermétricos se quedaron todos atrás y claro eso es un caso pero cuando tú cuando se vaya viendo cómo se desarrolla este año en la temporada que viene y la que viene y la que viene yo creo que eso tiene que morir no creo que esté persistente en el tiempo este paradigma de la sabermetría y esta cosa que a nosotros no nos encanta tanto yo creo que no el punto que yo quería que yo quería dar Daniel tú sabes no está perfecto pero a quién no le gusta ver a Juan Soto delante de Josh esa es la escuela vieja ahora la gente me critica Jordan Álvarez y Kyle Tucker está perfecto que me lo critiquen pero Houston tiene un tremendo tercer bate no es que está poniendo a Jordan Álvarez segundo bate y está poniendo un tercer bate es un tercer bate que no es nada descabellado decir que en septiembre puedo estar por el MVP tú me entiendes ahora lo que yo no veo bien es que tú me pongas Kyle Schwab en Philadelphia de primer bate eso yo no yo no lo entiendo no y Soler de segundo claro y Soler eso es una locura pero Kyle Schwab Kyle Schwab es honrón y qué más y no hay dos velocidades hay dos velocidades ahora de ellos a mí me parece mira por ejemplo ahora poco hace poco yo estuve en los juegos con Tana High el director de Tana High Washington que es tremendo veterano y lleva un montón de años en grandes lías bueno Mike Trout desde ese bate es su tercer bate el mejor bate es vieja escuela ¿entiendes? entonces también está empezando a ver ahora a ver un movimiento más old school en grandes lías eso es lo que te digo que yo pienso que es beneficioso porque al final de cuentas es lo que va a dar el equilibrio y el que sepa no ir completamente old school ni completamente es el que va a dar el clavo ¿cómo fue más o menos con la alineación de Tercer el año pasado en la serie mundial? la escuela vieja no había muchas quejas no había quejas y así es pero te voy a decir una cosa cuando tú ganas no hay quejas nunca no 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 yo digo en la línea si a mí tú me dices ahora que Jordan va a ser el primer bate y Houston va a ganar que aquí se va a quejar no Philadelphia le ganó a Atlanta y yo me quejé porque yo no puedo ver a Kai Chuape como primer bate yo yo realmente no lo acepto y puede ganar cien veces es verdad que cuando tú ganas nadie se queja pero lo cierto es que ellos enfrentaron muchos equipos y le dieron papá a todo el mundo ¿me entiendes? Pablo, papá todo el mundo la alineación entonces quiere decir que para el inicio no fue una casualidad de no, con esta serie más o menos lo hicieron mismo no, no, no estaba pensado estaba trabajado el béisbol sin duda ha cambiado estamos viendo que los managers ya no son totalmente los que dirigen o prácticamente no dirigen dirigen la gente que no ha jugado a béisbol no te deprima yo soy yanquista pero yo tengo tremendo amor a los malis porque yo estuve en esta ciudad cuando ganaron el 2003 eso sí se vive rico eso se vive rico yo no puedo vivirlo mira esto se vive rico me gustaría decir algo el nivel que está teniendo y esto es incompleto hasta que esto es protocubana el nivel de Aoli y al Sia estamos hablando de un tipo que para mí es candidato en mi pista temporada sin duda oye lo que está demostrando ese muchacho es que la pelota le da duro opposite field para sus manos para dos lados es una cosa verdad impresionante si hay un pelotero a mí tú me dices grandes lías ahora que tú quieres para tu equipo Aoli y al Sia llegas a niveles tiene el chamaco ese verdad impresionante y lo que me estás diciendo los Marlins compártelo yo es frustrante sin duda es frustrante cuando tú ves que tu equipo no gana y pasan acuérdate el año que pasó a los playoff que perdió como siete consecutivos ese ejemplo lo puse yo creo que a él mismo entrando acá yo no vi el programa a mí eso no es obviamente estás empezando con una desventaja que es importante ahora para mí es súper frustrante ver que el equipo ha hecho juegos que no debería perder y los ha perdido estamos dando un juego que empezamos por ejemplo ganando 5 a 0 contra los piratas con gran eslanda y hachizos en primer inning y pierdes en el último partido contra ahora contra los cardinales San Luis Luis Arraje que nunca falla hace dos errores en segunda base esas son las cosas no es que perdiste porque te entran a la natación esos son los imponderables que pasa en el béisbol claro pero cuando tú entras en malas rachas o estos eslumbos todo te sale mal todo te sale mal ¿entiendes? pero tío ahora que lo mencionaste déjame primero antes de saltar rápido con los Marlins mire pongo un momentito la gráfica del salario de Oakland muy buen dato que nos acaba de pasar Carlos Rojas buenísimo buenísimo mira mira esta gráfica déjame decirme se ve bien pero después vamos a ver si nos escondemos por aquí abajo mira eso es en azul es el salario de Oakland comparado con en naranja el mínimo del salario del MLB mira lo que pasa a partir del 95 94 95 completamente casi bueno de hecho en el 2000 que es eso debe ser 10 por ahí tiene el mismo el salario mínimo es el de es el de la grande liga fíjate como como cae todo esto y es una mezcla de factores es una mezcla de factores yo te repito no creo que la sabermetría exclusivamente haya eliminado a Oakland de la conversación de es un equipo bueno pero sí creo que tiene mucho que ver con lo que tú inviertes en él en todo el sentido de la palabra en todo el sentido de la palabra déjame entrar a Rafa que está por ahí en lo que bienvenido Rafa yo no me coge de sorpresa hubo conversaciones previas a la temporada donde los Marlins y a Rai se vio que había cierta ruptura cierta tensión y está lejos de ser el pelotero del año pasado pero lejos pero el fin terminó atiendo 800 no pero estamos Daniel Daniel estamos el 5 de abril lo que te estoy diciendo es que no no lo veo echando para adelante vamos vamos a comer la pelota vamos a tirar de cabeza de hecho a eso me refiero mira no me es súper no quiero como irle en contra de lo que tú estás diciendo pero de hecho quizás esa revolución que siempre se le ve a Luis Arrae es lo que lo hizo a él hacer el segundo error que terminó costando el partido intentar hacer un muy difícil en segunda base en vez de asegurar en primera lo que hubiese hecho que por lo menos no íbamos perdiendo ese inning íbamos a terminar el mínimo empatado entonces yo sí veo a Luis Arrae siempre incluso bastante frustrado se le está viendo en el dog out yo no tengo la posibilidad al dog out de los Marlins Daniel tiene un queche que fue guante de oro en los Yankees hoy lo que jugó fue de Manígua eso pasa en la pelota pero ahora de ellos las personas que yo conozco que están dentro del dog out de los Marlins periodistas que han venido al podcast y tal me han dicho a Luis Arrae no se le puede hablar en todo este principio de temporada en lo frustrado que se ve en el dog out todo el mundo sabe que ni siquiera pueden ir a hacer una pregunta para que entiendan que no cuidado el tipo estamos hablando de que no se le puede acercar a nadie de lo frustrado y molesto que está ese señor dentro del dog out de los Marlins no estamos hablando de cualquier pero estamos hablando de un tipo que ya dos años sea un campeón de bateo que es exigente consigo mismo a otro nivel estamos hablando de un tipo que dentro de lo del empieza a hacer su ine en su edación un tipo que se toma muy en serio su trabajo y que quiere golpearse ah y espérate no se asusten que vuelva a ser campeón de otra vez pero nadie tiene la culpa que esté batiendo 125 no nadie tiene la culpa y ahora el que ha visto los juegos de los Marlins es como lo mismo que hay un chaval y estábamos debatiendo sobre el pichado de los Marlins hay que ver los juegos y después los números porque los números en 7 juegos se pueden engañar porque es muy poco en la muestra muy pequeña para tú analizar hay que ver los juegos Luis Arras ha sido dado en conexiones muy duras que le han salido de frente cuando tú estás dándole consistentemente a la brota duro 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 te estás dando de frente él va a poner el número lo único en cualquier momento empezará a salir la brota para donde no hay nadie Daniel que me dice de lo de Treviño hoy lo viste no no lo vio no lo vio no lo vio no sé como no sé en la anotación oficial como fue pero no ay mi madre de forestal oh candela hoy y es tremendo queche pero no no iban a ganar porque los Yankees el equipo mío pero coño que mal lo hizo un saludote ahí para todo el mundo hermano primera vez que entro por acá había entrado al gallinero si he entrado pero aquí con Dalien nunca había entrado y lo sigo hace como cinco años coño gracias gracias no me pierdo casi siempre estoy en tu programa pero nunca había podido entrar siempre estaba ocupado al gallinero si ahí ahí se ha batido dos o tres veces oye mi hermano yo no he seguido mucho la temporada esta vez pero ayer me tocó ver el juego de los Marlins y perdieron un juego que lo tenían ganado la verdad demoraron demasiado el pitcher demoraron demasiado el cerrador con dos saltos no puede permitir que un pitcher le hagan seis carreras pero es que mira mira yo fui por ejemplo al opening day de los Marlins ahí incluso estuve mandando videos para el chat y todo estuvimos había más de uno del grupo en el opening day es otro juego ganado ¿me entiendes? estamos hablando de un juego que viniste mira esto mira esto noveno inning hombre en segunda y un out décimo inning hombre en tercera y un out once no inning hombre en tercera y un out a todo esto batió a Raed batió a Berger que son los mejores adiadores del equipo los dos de Adelon para el play ¿entiendes? hermano a él estábamos hablando aquí y estaba un muchacho ahí que creo que es aficionado a Marlin también y está diciendo no es que no tenemos a Bicheo yo perdón que me disculpen por ejemplo me dijo mira el promedio de la carrera de la Olympia a Dregor Roher es 6 puntos no sé cuántos le digo coño está tomando un partido de referencia claro está tomando un tipo que fue a All Star en el año 2021 pero aparte de eso tuviste el partido de Dregor Roher ¿cuántos soft contact le hicieron que fueron hit? por ejemplo estamos hablando de Texas que le dieron tres Texas seguidos sí entiende que se combinó con que dio dos bases por bola entraron como cuatro carreras pero cuando tú quieres hay que ver la pelota y no ver tanto numerito porque a lo mejor tú dices este tipo tiene 6 puntos pero más barreras limpias exactamente pero a lo mejor hay que ver cómo cómo fueron las carreras al que cayeron la batalla su falla Mamoto el único que sabe tomar es AJ Puck a veces a veces yo me río porque se me olvida el nombre del muchacho del Puck de los Males ¿cómo se llama usted? Robert Robert mira mira ¿quién daba tres centavos el año pasado por Arizona en abril? no 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 2003 yo estaba aquí hasta que no vino el viejito que masticaba girasol ¿cómo se llamaba el viejito? Lilan ¿no? no no ¿cómo? Lilan el del 97 el 2003 no, no Lilan no el que ganó la serie mundial con los Males no fue Lila del 2003 bueno ok tú sabes cómo estaban los Males mira a los Males lo conocían a Pozo Rodríguez y a Milo no conocían ni a los piches buenos no conocían ni a Lila en segunda base Luis Castillo era un peloterito Ale González era otro más ¿tú me entiendes? Maki Maki sí, pero Joss Peck Joss Peck Joss Peck era un muchacho Javano era otro muchacho Don Quillic era otro muchacho Miguel Cabrera era el superestrella Miguel Cabrera Miguel Cabrera sube ese año un niño ¿tú me entiendes? por eso te digo que por una mala porque arranca el mar en la temporada a inicio no quiere decir que perdí para nada bueno mira un dato un dato antes irnos completamente al tema y después voy a sacar una foto con Andola y Fontanillo ahorita mira dame un dato de Arraes de Arraes Arraes se ponchó dos veces el eso es otra cosa interesante va a decir Daniel ahora ya me diga es miércoles el año pasado no se ponchó dos veces un mismo juego hasta el juego 91 la temporada no está bien no no espérate busca la cantidad de puntos ya tiene 5 conches ya tiene 5 conches y lo logró el siguiente juego el año pasado no se ponchó cinco veces hasta el juego 22 de la temporada exactamente está está muy ido de bola te estoy diciendo yo no estoy diciendo que lo cambiaron o que tiene que retirarse estoy diciendo hoy está muy de bola y yo sí creo que influyó esa tensión previa yo siempre soy enemigo de esas cosas cuando yo oí a Dolly los Rangers no se ponen de acuerdo yo dije ay mi madre porque esas cosas se enfrentan mucho es un problema claro yo te digo mira como está mira como está eh eh Luz de Curel Junior te fue el contrario sí sí claro pero hay mis veces mi ejemplo que pasa lo contrario que le van y a partir de ahí no batean el mejor ejemplo es Tante el de Junito no es un contrato largo Junito sigue jugando bien puede buscar una extensión puede buscar otro contrato después está bien está bien a los Yankees yo no veo ningún partido no yo lo estoy viendo es Tanto es Tanto no es Cuarto va a todos los Yankees pero hace años es Tanto no está ni para estar en los Yankees ya ese tipo ya fue ya ese tipo terminó y yo soy fanático de los Yankees pero también me gusta también me gusta los Marley también y yo te digo es Tanto terminó hace rato hace rato mira el caso de Luis Array hay que ver también analizar yo pienso la personalidad cada pelotero es diferente entiende entonces yo que no es que yo no lo conozco no es mi amigo ni mucho menos pero si he visto como es él él es una persona que yo no creo yo no creo que eso yo creo que lo que lo está afectando más allá del tema del contrato y el arbitraje y todo eso es el propio hecho de mentalmente ves en la situación de que no le acaba de salir el eso pasa te haga un bache te haga un bache mental un bache mental que que va a salir estoy seguro pero claro pero eso es lo que tiene entiende bueno según mi criterio obviamente ese tipo es bacheador claro que es bacheador es bacheador no 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 va a terminar yo estoy seguro que en cualquier momento tienen que arrancar entiende se termina por encima 300 ese tipo es bacheador buenas noches buenas noches buenas noches yo creo que desde un momento otro debe salir de ese de esa mala racha que tiene pero si creo lo que mismo que dijo Daniel que ese contrato ese problema que tuvo él al principio eso afecta eso afecta yo también lo creo es casualidad que todos los años eso crea un roce eso crea un roce que no es manera de quitártelo de arriba así mismo porque por mucho que en tu mente tú digas esto es un negocio y aquí todo el mundo quiere ganar cuando ese cuando tú dices coño después te acabas de ganar un campeonato bateo que la gente que vienen que vienen paisanos míos a ver más estadios debe estar a poner un kilo más un kilo menos y este que no te valoran y este que no te valoran entonces ya tú no sabes si la temporada que viene vas a dar el máximo porque dices lo que tenía acordado según su salario él tenía que básicamente se pusieron el juez se puso de acuerdo lo que estaba en la discusión él pedía creo que 12 13 millones los malos le dan 10 no tengo los datos exactos y por ahí se quedó por el medio entre ni uno ni el otro entonces pero su salario era de 6 millones o sea él mejoró bastante su salario casi un 50% por encima de lo que él cobraba entonces no es que él no lo valoran incluso es que imagínate los peloteros como Arrae que no son que sí él es la bujía del equipo un animal y todo yo pienso que como va Arrae van los Marlins mira ahí está 10 millones 600 él creo que pedía 12 por ahí mismo se quedó la cosa y fue campeón de bateo que tienen en cuenta eso también sí pero estamos hablando de por ejemplo Jeff Marnick con los Mets un pelotero que también fue campeón de bateo y no consiguió un supercontrato porque estamos claros en el día lo que se pagan son los honrones ¿verdad? y él no lo da estamos hablando de que por ejemplo en la Grandes Lías de hoy un pelotero como ahí ahorita lo mencionaron Mike Schwarberg el primer bate este inventado de los Phillips se mete 100 punch está bien pero en la Grandes Lías de hoy se le paga más el otro Carrae sí pero hay un demo no hay 40 estamos de acuerdo pero a ese tipo se le paga más Carrae no seguro no yo quiero yo prefiero ese tipo yo prefiero ese tipo mi equipo que Arrae seguro yo prefiero a Arrae yo prefiero a Arrae con el empate en la muñeca no la va a traer y ese tipo viene con el chico es verdad es verdad depende del equipo que tú tengas y aparte ese tipo está probando el lúper de los Marlins hoy por hoy quien es el lúper no Jay Baker Jay Baker un erruve 34 en el año pasado por ejemplo puede ser el lúper pero hay que ver hay que ver este año aunque ese tipo no está probando bueno el último juego yo do sí el último juego dio horror ¿se ve? ¿se ve? ¿se ve? ¿se ve? no, no tiene como 10 tiene como 10 impulsada ¿no? sí tiene como 10 impulsada tiene tiene está bien está bien en otros lugares tiene Miami Jackson y a Muel el lúper de este season ya se pasará la temporada vamos a cuántas bases recorre recorra de unas vades vamos a verlo porque el tipo estamos hablando de que es un flago pero las lesiones por locura de un pelotero acelerado a él mismo el juego se metió a cabeza cuando te va a ser compadre te agogiste perfecto te lesiona 10 juegos ¿quién pierde? el equipo el equipo y el mismo también yo pensé que no había cambiado esa mentalidad el año pasado compadre mira en época compadre mira estoy viendo que tú quieres demostrar muchas cosas ¿verdad? hay veces que es preferible que la pelota de contra de Acerca y la coja rebote y que tú puedas jugar los siguientes 30 partidos a que te lesiones 30 partidos ¿entiendes? claro entonces él está un chamaco está acelerado él quiere demostrar quiere hacer guante de oro él quiere dar 40-40 pero primero tiene que estar saludable ahora que a doble y yo con robo a lo mismo sí, no ahorita ese sí no creen nadie con ese robo acá voy a buscar un dato aquí con ese robo y contando la la serie de la serie de campeonato del año pasado contra Houston lleva 5 juegos consecutivos dándole robo a Houston en casa con la polémica con la polémica de mentira que le están metiendo arriba de la bola esos son los mismos astros inventando campañitas los mismos astro fans que están tú eres anti-sabermetría te encanta tirar la sabermetría al contrario a mí me gusta buscar los aticos cómicos eso pero es parte es parte eso es todos los equipos de la liga usan sabermetría todos los equipos que las evan a la máxima expresión y hay otros que las evan a la máxima expresión ese es el problema todos los equipos van usando sabermetría pero si tú no usas esa herramienta usted está simplemente no está en nivel competitivo que sigue la liga todo el mundo las usa mira cuando yo trabajaba en la coco cuando yo trabajaba en la coco estamos hablando hace mucho tiempo yo he hablado de whip yo he hablado de rango de fideos yo te son así ahí o sea yo uso la sabermetría pero una cosa hay cosas que te dieron yo lo que te quiero decir es que el equipo que me dice el pib no 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 hay equipos que te están llevando hay equipos como el caso de los doyers y Tampa que lo han llevado como que a la máxima expresión esa es del libro de los de sobre todo este tipo Kevin Cash con los piches pero bueno con ese librito ha metido un equipo súper humilde en la serie mundial y ha clasificado a los play-offs llevan no sé cuántos años clasificando de Apeeta hemos ganado división o sea tiene sus cosas lo que tiene que haber es un balance yo pienso que tiene que haber un balance claro un balance yo vi a Jorge Torres mira poner a Bernie Gurley a cuánto bate a Jorge Posada a cuánto bate a Tino Martínez a cuánto bate yo vi a Jorge Torres pero en una temporada decir ¿y esto qué cosa es? y lo hacía Jorge Torres cuando ganaba ¿quién sabía quién era el cuarto de la mañana? el equipo no está al nivel de competitivo además eso también hace el deporte más difícil y más competitivo no me gusta eso no a mí tampoco me gusta eso es una locura sí pero bueno es una locura pero es una locura si tú tuvieras detrás de Jordan Albert mi punto de vista mi punto de vista es que tú tuvieras un muerto tú tienes de tercer bate a quién a Tucker un caballo no 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 caballero caballero cuidado con eso muchacho cuidado pero bueno pero ya eso puede pasar lo malo era Josh o Kyle Schwabbe que no no me voy a cansar de repetirlo de primer bate pero tú tienes a Jordan Albert y a Kyle Schwabbe y a Tucker está bien más o menos ahí puede no 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 inclusive le voy a dar un datico un datico un datico para solidificar lo que dijo yo también sí voy a dar un datico para solidificar lo que dijo Rafa ahorita Giancarlo Stantos acaba convertir hoy en el primer pelotero de la historia de los Yankees pucharse dos veces en los cinco primeros juegos de ese equipo no puede ser no puede estar llamando ya caballero ya está bueno ya ese tipo mándamelo para los Marlins no lo que hace falta en los Yankees José Dolly en los Yankees yo también prefiero a a a a a Jordan Albert en ese debate pero que te digo claro claro tiene pero tienes un Kyle Tucker que es este muchacho pero puede ser ¿cuánto Tucker puede ser ¿cuánto? no pero que Jordan puede ser ¿cuánto? Jordan puede ser ¿cuánto? Jordan puede ser ¿cuánto? Jordan puede ser ¿cuánto? no yo para Jordan puede ser para mí Jordan es el tercero porque es el mejor pelotero que tiene ese equipo para mí el mejor bateador es Jordan para mí el segundo bate es Bresma en ese equipo me gusta mucho Bresma es lo mismo que Jordan para mí ese grave problema que tiene el manager de los Dodgers es de Houston Bresma es tremendo pelotero pero yo no lo veo como un segundo bate caballero ¿cuánto bate en ese equipo? en ningún equipo batea apuntada del corredor pero alguien tiene que el segundo bate no va a pasar de pelotero tú puedes poner ahí a Jeremy Peña el que tú quieras pero que te digo yo para hacer mi alineación yo a Bresma no lo veo como ese segundo bate para el séptimo para el octavo Jeremy Peña está cerrado que tampoco va a hablar ¿qué le pasa a Abreu? ¿qué daño le ha hecho la camiseta a Abreu de Houston? no, qué daño no le da papo el daño lo hizo bien lo hizo bien con ese dago con ese dago con el más viejo con el más viejo con el más viejo y el más viejo la vez a ver es que esté justo Abreu se sacó la loto cuando le dieron esa cantidad de dinero la camiseta pesa no, no, no Abreu no le pesa no, no yo no creo ¿por qué tú crees que no le pesa? ¿cómo le va a pesar a Abreu? que Abreu Abreu llegó a decir un juego aquí con vaya siendo un poco metáforo metafórico con peste escama de pescado y acabó en Grandes Ligas ¿cómo le va a pesar a Abreu? con el equipo malo y todo MVP y todos los años no, no ahora no le ha pesado la camiseta a mí hace rato en Liga yo no digo pero le ha pesado la camiseta para mí le ha pesado y no quiere decir que sea pago para mí es un monstruo Dani la serie de Abreu en los White Sox antes del contrato con los Santos para que tú veas que Abreu venía en descenso mi hermano le dieron demasiado dinero pero está gustando el dinero de la otra semana que el otro día o sea usted ha hecho una mojita yo creo mire el animal una bola alta la bola que le dio la bola una bola con la cabeza entre Ra y Center la desapareció a un par 400 pies humildemente una bestia una bestia una bestia ese tipo humildemente entre 400 pies para que sigan diciendo que si se pincha que si el bice que si la cabeza se infla que están los rangers a 30 horrores por año yo realmente a eso no le hago caso yo realmente puede ser en vivir este año muerto risa la tiene dura en la americana caballero 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 históricamente lo vine a buscar lo vine a buscar porque lo dije el año pasado pero quería confirmar históricamente el peor mes de pito abreu siempre es la combinación de abril con marzo siempre 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 el OPS históricamente en toda su carrera el OPS abreu en abril con marzo es 7.54 a partir de ahí es 804 873 834 851 eso es mensual el petróleo y eso y eso contando y eso contando con que su primer con su primer año él arrancó dando palo como un caballero si tú le quieres el primer año es peor todavía su primer mes no es el mejor para mí es un monstruo para mí es un monstruo yo soy fanático de ese tipo ese tipo es un monstruo pero yo siento que ese tipo aparte la edad que tiene es verdad que la edad también afecta pero yo siento que ese tipo va a tener un descenso pero contra el piso para mí la palabra ya la dijiste descenso caballero el descenso en un deporte todo el mundo no lo viene porque a mí eso es natural y va a contar y va a contar que se nota más se nota más mira de pito oye que el pito empujó empujó noventa y pico de carrera el año pasado ¿no? sí noventa y estando mal ese numerito no está mal yo no creo que vuelva a estar bien bien como era es verdad que la alineación es diferente seguramente se encontró con muchos jugadores en posición anotadora pero Jorge Solé con 36 no es un pujo noventa no hay factores eso es un poco subjetivo es que la pelota la pelota es una cosa la pelota es un deporte bien cabrón con mucho contexto con mucho con mucho mucho atenuante es un deporte que se las trae mira yo estoy de acuerdo con ti Ole pero empujar noventa carreras en una temporada no es un dato menor no es malo claro que no claro que no claro que no para tener una temporada sobre todo mala que no fue su mejor temporada y el tipo empujó noventa lo que pasa también es que viene Japito que hace cinco años te está dando treinta honrones por temporada claro ese es el problema que te acostumbras te acostumbras a un estándar de pronto tú dices hay un bajón entonces hay varios factores él se demoró mucho en dar su primer honrón y ciertamente la verdad sí cayó mucho pero él dio más honrones y remolcó más carreras que el año anterior con Chicago en 2022 él dio menos honrones e impulsó menos carreras jugando con los últimos años con Chicago con Chicago estuvo mal el último año sí 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 lo que pasa lo que pasa espérate fíjense lo tengo aquí trescientos cuatro verajes trescientos cuatro verajes batió con Chicago lo que los honrones la impulsaba bajaron mucho el año pasado lo que le afecta mucho es que batea dos treinta y pico nomás en promedio con 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 imp batió 60 batió 60 batió 62 creo yo lo que siento yo lo que siento también el cambio de equipo también pues no le hemos guardado equipo que no tiene exigencias como Chicago que igual con donde Chicago se llena Chicago se llena gente igual eso me parece que Chicago ya ya está a la altura de los Marlins y de Boca si tú comparas los Chicago de hoy podemos conversar eso pero estuvo año en Chicago un tremendo equipazo ahora mismo se acaba el juego hace una conferencia de prensa y dice no voy a jugar más y mi respeto para esa carrera un animal eso es indiscutible estuvo unos años con Chicago y Soccer se quedaron debajo pero tenían buen equipo ahí Chicago es un equipo que necesita demasiado para cojar demasiado 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 ni las rosas tiene lo que dice Robert tiene un envivio bajo la manga así mira tener un envivio tener un envivio en el liga es difícil si pero tienes handicap que fue 2020 lo que no es ventaja tú puedes tener en 2020 jugó todo el mundo tú puedes tener tres anillos en el liga cuatro anillos cinco anillos y no haber jugado nunca un juego en la serie mundial haber jugado y haber dado pero meter en el liga hay que hay que ¿cómo se llama Daniel cómo se llama el pinche este panameño que tiene como cuatro anillos en los yankees no el que no pichó nunca ah piche no piche es piche coño yo no sé piche no es piche piche ahora yo le digo el nombre yo le digo el nombre yo no sé a mí no ha sido mucho ya me hace una pregunta ¿cuántos peloteros cubanos tienen en vivo en el liga? no sé no tengo el dato no es por tres 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 el segundo va ahí con más jugadores en el salón de la fama que existe en la gran del liga y solamente hay tres que tienen en vivo oye ese tipo es un caballete los numeritos y las cosas que ha hecho en el liga eso no es cualquiera pero yo honestamente no creo que se ha acabado su carrera no 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 yo pienso que le tengo que estar fatalista con el pito no yo creo que el pito tiene trabajo pero hasta ahí pero tiene que controlar tiene que controlar ya y saber que su carrera va en descenso y no hasta ahí hasta que su trabajo que lo mantenga trabajando dos añitos más pero ya ya hace un poquito de lo que decía antes aunque ya eso va en descenso y es difícil para un deportista darse cuenta de eso no hay para una estrella entender que su rol es muy difícil la mente tiene que tenerla muy fuerte muy fuerte yo creo que va a tener un levantón yo creo no si va a levantar no pienso que también así el equipo también empezó por el piso también el equipo entre todos el equipo también no ha empezado bien está teniendo se me fue Ramiro Mendoza dice Ramiro Mendoza no pero ese era Pichi si Pichi dijo un cacho no ese es Ramiro Mendoza tú dices Ramiro Mendoza Ramiro Mendoza y Ramiro no fue hay otro que tiene una pila anillo y nunca fue estrella Luis Ojo Luis Ojo ese es venezolano tú viste tú viste lo que dijo Dere Giles tú viste lo que dijo Dere Giles de Luis Ojo no viste en el podcast lo puso en el chat fue el que le dio los tips en el chino el tipo el viejo que está en Brenner firmó a Luis Ojo porque Dere Giles le dijo brother ese tipo ese tipo me ha hecho a mi pelotero ese tipo me ha hecho a mi los mejores números mis mejores años han sido con Luis Ojo pero Dere Giles habla muy bien mucha gente habla muy bien Dere Giles aparte de decir aquel que dijo para ganar el campeonato tú sabes en el partido de Cuba el clásico Cuba contra Estados Unidos estuve ahí en ese partido la más sangre sí tuve la oportunidad sí sí tuve la oportunidad bueno el cuento es que tuve la oportunidad de ver a Luis Ojo y tirarme una foto con él y todos de saludarlo estaba ahí en la grada dice Dere Giles dice Dere Giles que el podcast está buenísimo es Dere Giles con Ale Roríe y otro señor que se llama atentivo dice Dere Giles que el problema es que son son muchos juegos dice brother son 162 juegos y todos los días hacer lo mismo y te aburre y te aburre tu trabajo y todo te gusta la pelota pero todos los días lo mismo y él hacía que él hacía que fuera divertido jugar él hacía que fuera muy importante jugar me daba la energía para poder tirar y dice bueno ya te estoy diciendo el viejo lo firmó por Dere Giles porque Dere Giles es el mejor que ha tenido así lo hizo salió lesionado Luis Rojas de juego lo cogió lo cogió en el clásico en el clásico en el clásico en el clásico y arrancó bateando un K en la Grandes Líder y después digo bueno esa es la maldición de Super 12 la maldición de Super 12 la EIT lo cogió el Dengue la maldición de Team Aferry síguete mezclando con esos personajes en salud para que tú veas cómo te va a ir la salud pero creo que eso no se puede sacar brother mira a ver te lo pasé pero creo que eso no se puede sacar ojalá que no sea nada compadre ojalá que ese tipo si no se lesiona como la temporada pasada ese tipo va a romper de nuevo oye Daniel rápido ya va mira el otro día pusiste la noticia de la pista de las Tunas te acuerdas las niñas descalzas en la pista que estaban de esa tierra mira esa pista es del año 91 90-91 y desde ese entonces más nunca se hizo nada en esa pista en esa pista entrenaba cuando era atleta de alto rendimiento serie de activa ¿cómo se llama? la martillista que es un campeón olímpico y campeón olímpico Gizzy Moreno porque el entrenador de ella yo viví en las Tunas 14 años yo soy de Camagüey pero desde niño viví en las Tunas Sandalio Sandalio no se hizo el entrenador de ella exacto Sandalio y entonces ya todos los entrenamientos eso los iba a hacer ahí y hablo mucho de esa pista es decir que esa pista tiene hasta historia podrían poner hasta una placa ni eso cuidan ellos el estadio el estadio panamericano no sé si todos lo vieron ustedes vieron ese material del taloncillo claro serio serio eso es una falta de respeto del voleibol ahí se puede jugar de verdad si pero eso es una locura entrenar a ir la mitad del campo nomás cadero mira yo soy maracero a una de las atletas a una de las atletas el entrenador diciendo de la zona 4 no se puede hacer nada hay un lugar que no se puede hacer ni puede hacer ni puede hacer y así quiere el resultado que resultado yo soy maracero el estadio panamericano está cayendo el estadio panamericano no y el Perú el Perú está peor yo soy yo soy no sé si alguno de ustedes tiene familia en Matanza o ha pasado mucho en Matanza en Matanza se jugaba a Vázquez en el Ateneo Deportivo era muy muy cerquita de mi casa o que era muy muy cerquita de mi casa no se murió se derrumbó el Ateneo se llenaba ese en cada partido Matanza es una ciudad además fanático cada partido eso que yo iba a todos estamos hablando con 12, 13, 14 años se llenaba el Ateneo a moño de que la gente se subía uno arriba al otro para ver los partidos de baloncesto de aquel equipo que tenía Allen Gemó etcétera 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 un día la lección de los errores no para terminar el cuento de Ateneo un día sin nadie adentro nada más había algunos profesores en las cáteras que había abajo se cayó el techo de Ateneo ahí no se mataron miles de personas el techo el techo entero se cayó bamba de arriba eso pero nunca eso todavía pueden tirarle foto ahora mismo como vimos se cayó así nos lo dejaron para salir cuando sacaba el juego para salir de ahí era una hora suavecito saliendo porque eso no tiene espacios amplios para salir ni nada por el estilo si eso se caía gracias a Dios no pasó en un juego yo soy el primero que no estuviera aquí eso tiene que haber sido hace no sé ponte 10-12 años yo tenía séptimo ahora hace 15 años yo estaba en mi casa el mío le voy a poner ahora ahí lo que parece ahí no se mataron miles de gente de casualidad mira lo que le voy a poner el mío ahora una publicación en Facebook ahora mismo de la comida hoy esto la comida que repartieron en la dirección de Fuerte Pino del Río a serio boniado y acerga unos boniados y unas papitas y leyeron a esa gente y una que es eso apio que es eso acerga eso es acerga acerga arroborro que es eso a la china que es eso y que es eso no acerga que cosa es eso lo que es esa por el caño no sé no hay malas palabras Rafa ah disculpa disculpa tranquilo tranquilo oye tan fuerte eso si se puede ver la publicación con el encabezado arriba para decir obviamente lo que lo que dice el encabezado grande la locura esa letrica mandó la guerra le reparten alimento a los trabajadores de la dirección municipal de deporte de los palacios en Pinar del Río como parte del programa soberanía alimentaria soberanía esa cosa son los amigos de septiembre bueno aquí es que me diga que quiere decir eso ese encabezado ese encabezado pero las fotos son reales pero que quiere decir soberanía alimentaria no es capaz de dar alimento a su pueblo yo lo sé soberanamente soberanamente yo quisiera saber que están comiendo los peloteros de verdad tengo la tengo la tengo la tengo la la vida la vida ninguno se quiere atrever a mandar fotos pero pregúntale pregúntale que las ajoporro dice dice el tiburón el tiburón que es el que sabe que es el chef de aquí eso es ajoporro ajoporro y boniato ¿verdad? mira la lección del caballero buena línea se lesionó déjame ahí 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 eso eso es una contracción eso es una contracción eso yo voy a decir lo que yo pienso a mí me importa un carajo lo que le haya pasado yo soy así no, yo sí soy así no, yo sí no, yo no le deseo mal no, yo no le deseo mal ni bien él no le está deseando mal él no le está deseando mal él no le está deseando mal a mí me importa un carajo a mí me importa un carajo de verdad que sí a mí sí me importó cuando a Rafael Palmeiro lo cogieron con con la supuesta droga eso sí me importó pero soy Robert me importa un carajo yo soy así Daniel tú he hablado ahorita del tiburón el tiburón te puede decir ahí el tiburón te puede decir ahí que me conoce el tiburón yo di con él hace poquito que era árbitro de vela y yo era atleta de vela y de hecho mi papá es entrenador de vela y él te puede decir ahí cómo están los alimentos y las conferencias de vela lo que han de comer en Cuba porque tú lo dijiste ahorita eso es bolivor que es un deporte que como quiera que sea hay resultados internacionales no sé ustedes me hablan del 2010 y eso y yo vine del 2001 caballero y en Cuba no había nada no, pero sí yo soy los vatos no, no, no ahora mismo te digo yo estoy loco porque se filtren un poco de fotos no sé si vieron la explicación que dio el hotel y la azul donde los peloteros se quedaron humbiendo en el en el lobby porque nadie lo había matretado no, no estaban humbiendo en el lobby con los pies arriba en la pileta un sofá nadie los muestra todos yo tuvieron que matrenarse ellos mismos en la aire de matanza en la aire de matanza han suspendido clase porque no hay comida para darle a los niños pero fíjate Daniel yo te pregunto una cosa cuántas cuántas habitaciones ocupadas puede tener un hotel isla azul en Cuba para tú decir que no muy temprano eso es una estúpida un hotel cuántas habitaciones porque yo he trabajado en hoteles un hotel de Isla Azul no sé Isla Azul cuántos serán no sé independientemente de eso independientemente de qué coordinación hay qué logística se está usando ahí con algún equipo que está jugando termina le dicen montate vete bájate súbete ah no pero nada habitaciones para ti llegaron tú me viste tú me viste el video que salió un Instagram de una chamaquita que rentó un hotel y cuando llegó el hotel no había nadie en el hotel el hotel existía era un fantasma pagado el hotel pagado el hotel pagado por internet en un sitio oficial y cuando llegó el hotel el hotel vacío eso es lo más loco que he escuchado el chofer de la guagua se fue a mí que me cuentan a mí que me cuentan ya las vacas se murieron pero a mí que me cuentan en una época en la Cuba castrista o comunista que hayan estado las vacas gordas siempre tuvieron muerte flaca lo que ahora se murieron yo soy más viejo que ustedes ahí nunca hubo nada la testica de los soviéticos después ya yo estaba aquí la de Chávez y Lula pero en Cuba nunca hubo nada mentiras todo todo mentira todo mentira incluyendo lo que toca a este deporte a este programa el deporte nunca se supo de Tony Oliva nunca se supo de Luis Tián nunca se supo de Mike Cuellar nunca se supo de nada de King Gavilán King Chocolate es el ícono muchos entendidos del deporte en el bolseo dan a Gavilán mejor que a Chocolate y nunca se supo de Gavilán en Cuba ahora te voy a decir yo te voy a decir una cosa ahora están hablando de eso de lo que pasó con la isla y las condiciones y yo estaba viendo un documental hace un tiempo atrás de los tiempos de la como se llama de la se jugaba las ligas centrales y todas esas cosas incluso más para atrás cuando las ligas viejas de los años 80 la pelota en Cuba estaba peor en el sentido de condiciones se dormían en albergues se dormían en las gradas con un colchón y la gente en bicicleta iba a los estadios en bicicleta andaban en Girón los peloteros y la pelota tenía más calidad entonces las condiciones eran peores que ahora pero lo que no se entiende es que con las condiciones que ha subido el mundo con todo lo que ha subido la tecnología las cosas que las cosas en Cuba vayan cada vez más para atrás lo que pasa con eso Rafa lo que pasa con eso Rafa es que antes antes tú no te enterabas antes eran dos canales de televisión no había internet no había información de ningún tipo entonces ese es el problema ese es el problema que hay con la actualidad que ya esas cosas no se esconden ya cualquiera es un reportero porque tiene un teléfono en la mano antes no existía eso antes no tú no había ningún tipo de manera entonces vivíamos en una bopuja vivíamos en una bopuja donde lo único exceso que tenía mala información era el grama juventud revete tele revete y jugo a vicio y te ponen te decían que todos los países estaban mal te decían que todos los países estaban mal nosotros lo hemos visto claro es típica es típica además están mal los otros estamos bien todo está mal en todos los países están mal los otros estamos iguales estamos así estamos viendo una litera en otros países los peloteros no pueden ni dormir en litera porque tienen que dormir en el piso porque no y como tienes una información para comprobar eso tú no tienes manera de saber si es verdad o mentira tú dices en África en África no existe ni la pelota imagínate esos negros no juegan pelota bueno aprovechar que los tenga ustedes aquí vamos a tocar el tema de de tele revete cubriendo en Chicago en Chicago en Chicago el otro día en el gallinero me ayudó con pasar la información de que Héctor Villar representando a Teler Reverde incluso salió en Teler Reverde en el opening day de esta temporada 2024 en Chicago en el estadio los medios blancos de Chicago donde entrevistó a Andy Báñez y entrevistó a Lulio Robert tengo varias fuentes que me aseguran esto no cambia nada pero para que tengan el dato que me aseguran que Juan Moncada no quiso dar entrevista no pero eso no cambia nada eso es solo para que tengan el dato solo para que tengan el dato el billar ese está gozando ese billar como viaja el billar ese espera espera vamos a llegar ahí vamos a llegar ahí pero a ver yo pregunto por qué una pregunta retórica lógicamente pero por qué estos billar van hasta Chicago hasta Chicago a cubrir el opening day de grandes ligas de bígol cuando pueda haber ido a ver a cualquiera de los otros tantos peloteros que hay están los Joder Soler aquí aquí en Miami en Miami no había cubano en Miami no había cubano vamos a decir en Miami no había cubano en el opening day bueno está Barotti en el opening day está bien está bien bueno el propio Arotti Jordan Abba José Ariel ¿por qué tuvo que ir hasta Chicago es una pregunta retórica que sabemos por qué eso está mandado es que con el trabajo que están pasando la gente en Cuba él representa como que del reverde pagó ese viaje pagó las credenciales pagó eso cuando en Cuba se están jamando un cable la mayoría de la gente después los jugaban con esto con lo otro eso es una muestra de gasto innecesario totalmente de dinero en algo que no tiene por qué gastarse dinero en un momento de crisis tan grande como el que tiene en el público ahora mismo esa es la primera gran falta de respeto aunque ese tipo esté primero que todo en Estados Unidos con una creencia de un medio que por demás es de un régimen que patrocina al terrorismo entonces eso es la primera falta eso estamos hablando de que donde quiera que tú lo cojas es una falta pero ahora también falta de respeto disculpa disculpa que te interrumpo porque esto tengo información él tiene unos conectos con Habana Club con otras cosas y por eso es que él viaja quizás no sea dinero público él puede pagarlo con el bolsillo suyo si es millonario sea lo que sea para él es decir que él es de TLR Verde aunque se lo paga con su bolsillo estamos claros que entonces está a un nivel que no está el cubano exactamente cuando digo cubano es no la media es el 80% el 90% el cubano el 90% Daniel déjame decirte déjame decir algo ahí que casi tengo que irme te lo voy a decir a los guajiros porque eso es pinareño del Cabo San Antonio si tiene cuatro patas y maúlla ¿qué cosa es? un gato un gato ¿no? ¿por qué fue a los guajiros? a buscarlo ya te lo dije todo ya te lo dije todo de verdad es que no mira mira ellos no se equivocan y ese cuento del Habana Club y todo eso oye caballero ustedes son más jóvenes que yo pero no se la dejen pasar a ti no 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 es de ellos es de ellos ese tipo escúchame ese tipo viaja representando el ron a Habana Club entonces ese tipo va a la final de la Champions ese tipo va a la final exactamente mandado por quién en el medio de París en el medio de París frente a la Torre Eiffel lo puedes buscar en su Instagram porque ahí mandado por quién en todos lados y te vende el Habana Club ahí mismo mandado por quién mandado por quién por los dueños del Habana Club ¿y quiénes son los dueños del Habana Club? los dictadores los dictadores ya pero ya me diste la respuesta pero caballero lo que te estoy diciendo claro claro lo que te estoy argumentando lo que te estoy diciendo es que yo vengo en nombre de las vacas de Camagüey del ganado de Camagüey o de Ribay o de Tomajó de las vacas de Camagüey papo las vacas de Camagüey son de de los Castro tú sabes que es lo que pasa que es la parte que me molesta a mí mira esto qué cosa más contradictoria ponen a este tipo en noticiero haciéndose entrevistas en el estadio en Estados Unidos transmitiendo a Tele Reverde y no tienen cara para poner un juego de Melec en Cuba yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta yo tengo un resumen un juego no ni un resumen ni un resumen ni un resumen de Cuba de el tema nada ni un resumen yo tengo una preguntita para Daniel Daniel tú que mira yo estoy en medio de ese proceso ahora cuando tú sacas unas credenciales como prensa para cubrir un equipo o un partido qué información tú tienes que dar porque yo por ejemplo yo por ejemplo tuve que dar para qué medio yo represento no a la información del medio que yo represento mi información personal de dónde todo tú tienes que dar todo ahora que para escogerle esa credencial qué información dio él que ven a Banaclub no, no, no espera, espera espera que vamos a llegar ahí vamos a llegar ahí mira eh yo lo busco yo lo busco eh te voy a buscar pasar ahora mira lo que sacó Carlos Rojas caramba en Twitter y ahí mismo voy a llegar eso es una cosa que a mí me da mucha curiosidad porque a mí pero porque tú quieres porque está bastante fácil porque es una credencial una entrada acreditada a un estadio en la liga no se lo van a cualquiera no, no, seguro él está acreditado por el ICRT el ICRT está como la fuente o la fuente no el medio al que él representa y todo el mundo se ha quedado callado todo el mundo dice cómo es posible que el ICRT esté acreditado por el MSB Xavier que no se está viendo el programa me dijo el otro día coño eso es como que hubieran acreditado a Corea del Norte el otro día en el opening day en Corea del Sur ¿cómo se explica eso? la serie nacional y Manfred se dan la lengua pero eso lo sabe todo un poquito pero si cada vez que se la ha planteado con Manfred siempre hay su trabajo mira, mira mira la publicación de Carlos Rojas muchas gracias Carlos por sacar este tipo de material ahí está el topillar y aquí está afiliado a Diamante 23 que es una plataforma venezolana y al ICRT ICRD y al 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 ICRD yo sigo a esta gente en Italia pero al ICRD deja esto en cámara para que la gente lo vea es más chiquitico vamos a ponerlo chiquitico para que la gente lo vea a ver ya me puse chiquitico para que la gente lo vea ese es el perfil tú busca mi perfil por ejemplo bueno no sé si tú lo puedes buscar pero es mío es mío salgo yo y debe decir soy completo y debe decir y es bien debe decir porque si tú no perteneces si tú no perteneces a una cadena esa noticia o una cosa obviamente no te dan una credencial no es así porque por ejemplo este muchacho Robert con el podcast de los Marlins él puede aplicar a la MLB a la MLB él puede aplicar a la MLB y decir yo trabajo y este es mi negocio de este podcast y ellos te piden que del medio tú le compartas información oye dónde tú estás cuáles son las plataformas ellos te revisan tu plataforma que una cosa en este caso es digital te revisan tu plataforma en dependencia del impacto que tengan del tamaño que tengan del tipo de trabajo que tú veas tú vas te aprueban o no una vez que te aprueban una vez que te aprueban tú le solicitas la credencial al equipo de grandes líneas en este caso Héctor Villar o el ICRD le dijo Chicago te estoy mandando a Héctor Villar a cubrir el opinión de ahí y Chicago pero incluso el equipo te puede dar la acreditación sin la primera acreditación de MLB eso puede pasar no y por qué última pregunta y esa credencial se va o eso es gratis eso se va o eso es gratis yo tengo entendido que por ejemplo en este caso los Marlins pueden acreditar prensa que los cura a ellos como que piensa del equipo pero si es prensa de ellos mismos es otra cosa por ejemplo ellos me pueden acreditar a mí como prensa del equipo y yo vengo mi credencial y yo puedo eso es otra cosa eso es prensa de ellos mismos pero lo único que va a estar circunscrito nada más que a los Marlins yo no puedo ir a otro equipo que no sea los Marlins nadie más sabe quién tú eres exacto mi pregunta es la siguiente si el ICRT es un medio oficialista de una dictadura ellos no le pueden prohibir que vaya ahí no es que deberían yo me voy Luis Robe le dio entrevista a este hombre por eso me importa un carajo la lesión Joel te pediría un momentico que no te vayas porque vamos a escuchar lo que le dijo Andy Baña a estos vías dale play producción por favor pero lo que quiere que yo se vaya con Dolor de Gavage aquí con la presidencia no, no, no para nada no, padre ha puesto mucho el equipo ya valieron una apuesta ahora hay muchos más jugando en Cuba y creo que eso es por el B-Gol somos cubanos donde quiera que estemos y queremos representar a Cuba y poner el B-Gol bien alto cubano que es lo que se merece ahora la mirada a nuestra selección nacional de Team Cuba que está puesta en el Premier 12 si te llamas después se puede contactar contigo si te llamas claro, claro creo que a mi me encanta vestir las cuatro rejas y si hay ningún problema no estáis que me dan esa verdad el permiso yo asistiré ahí pregunta pregunta ¿Andy Baña no eres gallero? no 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 Andy Baña Andy Baña lo que mandó a decir que él no le iba a dar entrevista a la prensa de Miami sí yo me acuerdo que él informó alguna cosita también él algo y dijo él estuvo respondiendo comentarios un tiempo que le estuvo respondiendo comentarios a la gente discutiendo con la gente en Instagram yo me acuerdo pero Daniel que el audio yo no lo pude escuchar bien bien someramente que fue lo que dijo que él estaba eso eso es por el B-Gol 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 y le pregunta Estos Villar le pregunta que no es no es una pregunta es una invitación pública le dice si en noviembre que se juega el Premier 12 te invitan tú vuelves ahí sí sí como no claro claro las cuatro letras claro yo estoy ahí cuente conmigo y lo más bonito que digo que no salió que todos somos cubanos todos somos cubanos bueno está bien ojalá ojalá eso lo obligara todos somos cubanos pero no pensamos igual el señor Boricua está todavía en Detroit este año hay toda la diferencia sí sí ya ese yo le paso a Detroit a ver que batió el señor Boricua yo realmente mira yo voy a ser sincero ellos me ven mira ni Joan Moncada ni Luis Robe ni este muchacho yo voy a saber ni qué batean ni qué hacen porque yo le paso por arriba a los equipos y no los veo a ellos me importa un carajo lo que le pase yo no le estoy deseando mal pero ni bien tampoco por mí esos no para mí no son cubanos la pregunta es es legal que ese tipo representando al ICRD esté no eso fue lo que es lo que estamos diciendo es lo que estamos diciendo o ese o ese el problema es que el ICRT el ICRT es el Instituto Cubano Radio y Televisión que se que se ciñe por lo que dice el Comité Central que representa los medios comunicativos de una dictadura que además está considerada como terrorista y le pasa hablando mal de Estados Unidos siempre y ahí y tú sabes cuál es el problema grave aquí que la democracia no tiene garras y esto es que la dictadura con las democracias hacen lo que le va a la cara pero si es pero si es y le hagan para yo te pregunto yo te pregunto fíjate fíjate el nivel de ignorancia que tiene el cubano en Cuba como tú ves eso en la televisión cubana y tú no dices ¿y dónde está el bloqueo? exacto no hay gente no el problema es que hay tanta hambre en Cuba porque lo primero que tiene que reaccionar es decir ¿cómo está Chama? ¿y dónde está Yota? ¿y dónde está Oreu? no está el pueblo caballero caballero ustedes me dicen para el pueblo cubano tiene que vivir en libertad yo llevo tiempo aquí y y yo tuve un tiempo que no quería y ahora quiero que todos lo hagan bien que no quería que ningún pelotero cubano lo hiciera bien porque llegaban aquí los primeros que decían que no querían saber de política búsquelo ahí están en los programas no es una invención de Diego Erotega yo quería que hoy en día los admiro no voy a decir nombres fíjate está Euclide está Duque está Rojo está Dani Valle esa gente hablaron siempre frontal pero aquí hubo gente que llegaba y decía a los periodistas no, no, no yo vine a jugar pelota aquí yo no vine a hablar de política y el problema ahora los admiro fíjate yo no tengo ningún problema con eso pero pero yo llegué en un momento que decía que le vaya a carajo a todo el mundo que le vaya a mal eso es lo contrario eso es lo contrario al médico de la salsa que tenía hasta programas políticos en Miami y después se fue para Cuba a hablar más de Miami y ahora está aquí hablando más de Cuba mira que clase que clase porque es un cabalión mi respeto mi respeto para Estrada para Israel Estrada un abrazo grande que además somos un fanático de Israel Estrada yo estoy en Cuba y sé perfectamente que tú haces una mentira hace 65 años mi respeto exactamente muchas gracias por comentarte duro Israel duro siempre tu mentira todo siempre siempre como engañas oye René Arocha que se me olvidó decirlo es un caballo desde que llegó siempre frontal pero Hugo yo entiendo que dejan familia yo entiendo que todo eso yo lo entiendo pero bueno pero mira lo que pasa es que es así es que es así pero además es que ningún periodista ningún periodista de aquí digamos el mismo Daniel es un completo puede ir así ¿es seguro que no le dan el chance a entrar a un dobao o a preguntarle a un dobao pero quedó dado si a nosotros nos negaron la serie del Caribe y las credenciales que eran en Venezuela a su completo le negaron la serie del Caribe de Venezuela ya me vas a decir a mí tú si vas a poder entrar al dobao pero tienen que suspender un campeonato un corneo tienen que suspender un torneo de pelota porque va a ir un equipo que nosotros no queremos que vaya Daniel déjame hacerte una pregunta porque mira ahora te tengo de frente la esencia de un periodista la esencia como tal si me la puedes resumir en cuanto a la verdad y la mentira como como la esencia la esencia de un periodista es la frase está por ahí búscala la esencia de un periodista es periodismo es decir lo que más nadie quiere decir el resto son relaciones públicas exactamente cómo se puede ser un periodista del oficialismo cubano cómo se puede ser decir mentira todo el tiempo ¿dónde está un periodista? caballero qué cosa mira mira me río me río me río me río me río me río ¿cómo se puede ser periodista? ¿cómo se puede ser periodista? y trabajar por oficialismo no está siendo periodista no está siendo periodista vamos a preguntarle a mi prima que nos responda eso dime ¿cómo se puede ser periodista trabajar para el oficialismo? no se puede trabajar para el oficialismo no se puede ser periodista simplemente trabajas para una agenda editorial que te da tu medio de prensa y la agenda pública queda completamente a la izquierda no la puedes hacer y la agenda mediática es la que rige según los lineamientos del partido y tal y nada no se hace periodismo simplemente se inventan notas se corrigen notas y ganan un salario mínimo ahí está no periodista eso no se llama periodismo tienes el título pero no estás haciendo el trabajo de periodista no estás haciendo los periodistas en Cuba no investigan esperan a que le digan qué tienen que decir yo no sé pero te lo pregunto para que tú lo digas porque porque la gente a veces yo estaba yo estaba en a mí me invitaron ahí está periodismo publicado lo que alguien no quiere que publiques todo lo demás son relaciones públicas George Orwell le recomiendo que las cosas de Orwell las hacían ajá ajá bueno yo estaba yo me metía en problemas constantemente en la coco por las cosas que decía las preguntas que hacía incluso con a cada rato que me invitaba a bajar nunca me pasaron después pero bueno a cada rato que me quería invitar a bajar pero bueno tú miras como 6 pies también tú tampoco eres un blanquito chiquitillo un blanquito bueno en fin un día me invitan a un programa en mediodía no me acuerdo ni cómo se llama que era los domingos creo me invitan oye dale que tú para que vayas para que hables de este horneo voy tú sabes quién era Jimmy Castillo el tipo estaba pálido hablando conmigo a pálido después mandó a decir caballero como usted no me dijeron que era Daniel de mal que iba a salir aquí porque la gente sabía que era loquito pero antes de entrar al show en vivo eso fue en vivo de hecho llega el jefe de reacción ni me acuerdo cómo se llama llega el jefe de reacción donde estábamos sentados esperando para entrar y dice no se me olvida coño que por cierto fue su cumpleaños felicidad atrasada por Orizamer y dice se acaba de quedar Orizamer en Holanda ni una palabra así dijo así dijo el tipo que periodismo pero sencillo si esa misma entrevista de Chicago eso es planificado claro claro que está planificado oye un abrazo a todos yo adelante que te vaya Alain Fontanile te manda mucho respeto y un abrazo grande dile igual dile que perdí los contactos del teléfono que cuando pueda me llame porque tuve un problema en el teléfono y los perdí todos como Guajiro en fin aunque lleve 23 años este país pero sigue siendo un Guajiro felicidad no los quiero dale abrazo a todos dale por cierto no solo no solo las entrevistas son cuadradas sino que ninguna salen en vivo obvíate eso no hace que ninguno sale pero no sé pero tú te crees tú te crees que por ejemplo Luis Robert o Andy Ibaño van a meter un pasaje en vivo no pero tampoco ellos no van a probarlo ellos no van a no se van a arriesgar pero Daniel yo me encontré yo una vez yo una vez porque a todo el mundo le decía lo mismo tú te acuerdas en el latinoamericano cuando empezaba a ver que salió un negro con un brillo de que eran los que estaban en el terreno sí 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 un negro grandísimo que estaban en el latino y a ese tipo le dije lo mismo que te cuento que te voy a hacer ahora me encontré con Pacheco el difunto Pacheco Roberto Pacheco y yo le digo a Roberto Pacheco el comentarista que trabajaba para radio no me acuerdo él no es la revente le digo a Roberto que se pintaba el bigote se tenía el bigote desde el 80 y se pintaba el bigote y digo le digo a Roberto te estoy hablando del año no sé ¿cuánto? de 2010 2008 yo voy a dar Roberto voy a hacerte una pregunta compadre es tan difícil dime si es tan difícil en el latinoamericano poder vender el asiento por ticket por número que yo vaya a la taquilla y yo compre el asiento fila trek yo estando en Cuba yo no había pesado un torneo grande el día nunca que yo voy a comprar el asiento que yo quiera y sentarme donde yo quiera en el latino o que yo quiera yo quiera el latino pagar 3 pesos y después tener que pagarle un caña a Juanpa para poderme sentar arriba de tercera o pagarle 10 pesos a la vieja que coge los 10 asientos que lo que están es promoviendo el mercado negro y la reventa haciendo ¿por qué? ¿por qué no hay un área que sea para fumadores? ¿por qué no tengo que sentarme en el latino y un tipo se tiene que sentarme al lado mío a fumarse un tabaco así y otra vez a metrú por lo que no fumo? yo pregunto es muy difícil bro crear un sistema que tú puedas comprar tu silla bro aunque sea más cara ponte que detrás cueste 10 pesos que en tercera cueste 5 y que la grada cueste en 3 dice Roberto Pacheco mira mi hermano todo eso que tú me estás diciendo yo lo sé yo te entiendo yo estoy contigo pero yo no puedo decir nada de eso no voy a preguntarle eso porque yo tengo una familia y me quitan el viaje que venía no sé qué el viaje esto que venía esto que no sé o limpiada campeonato mundial yo tengo que mantener a mi familia yo tengo una vida gente detrás de mí yo no puedo pararme a decir nada de eso por ningún lado eso fue lo que me ese tipo era un poechivatón yo no podía irme fuera el latino porque yo siempre he tenido esa duda yo te digo yo soy un chamaco que vivía en Cuba y jugaba muchos años ese tipo era ese tipo frustrado ahora te voy a hacer una cosa tú sabes quién si le cantaba a las 40 a muchos de los de Radio Reverde cuando entraban deportivamente y ese tipo te estoy hablando que ese tipo muchos narradores le tienen odio a ese tipo porque ese tipo si las canta a las 40 a una pila de gente y en el radio lo tuvieron muchas veces que mutear y sacarlo del aire Normando Hernández si Daniel no sé quién es Normando pero Normando tiene dos lados un poco complicados es verdad que las canta a las 40 todos son chivatos todos son chivatos pero pero Normando decía lo que estaba mal y a veces nos ponía en cuestiones a ellos y tenían que quitarlos del aire porque el tipo se enojaba y se ponía y paché todos son unos chivatos todos pero entre ellos a veces se cuestionaban y se formaban sus líos porque Normando se ponía pesadísimo en Radio Reverde decía una cantidad de cosas y lo quitaban del aire mira el razonamiento de lo que yo decía pero si la gente paga al final 10 pesos 20 pesos un dólar para poderse sentar en un mejor asiento ¿por qué el estadio tiene que costar un peso? 3 pesos si al final tú no estás pagando eso yo le preguntaba a la gente ¿no le pueden subir el precio? muchachos yo dije eso una vez y me querían comer ¿por qué no le suben el precio al latino? ¿por qué? ¿por qué si la pelota está en desgracia? ¿por qué no le aumentan el precio al latino? ah porque viene un día comandante dijo que la pelota era del pueblo y le quitó la entrada al latino 5 pesos para la entrada eso fue lo que hizo el tipo llegó el tipo se robó la pelota dijo que la pelota era del pueblo entonces antes tú ibas al estadio gratis entonces después pusieron como el peso como de manera simbólica era como un dinero simbólico para entrar al estadio pero ¿cómo puede funcionar la pelota en Cuba? con esa mentalidad explícame una cosa que genera dinero porque después genera dinero genera movimiento genera negocio genera belleza ¿cómo tú vas a poner la entrada al estadio simbólica a ver que en el latino se metían 60.000 personas fácil un plego de 7 juegos se recoge dinero y la gente al final te está pagando el asiento arrepentido hablando de eso ¿qué opinión les da? porque ya he hablado con gente en Cuba y están berreadísimos con eso el juego industrial y ciego por la noche con la pila tengo que salir con las luces a medio dale dale abrazo grande gracias por estar gracias a ti gracias a ti por el apoyo que nos has dado al canal no chicos lo que va a falta es que estamos ya tú sabes ahora hice la invitación una vez bueno la semana que viene aprovecho aprovecho que tú me estás haciendo la invitación aclaro desde ahora algunos lo sabían ya la semana que viene vuestras devoraciones el spring break siempre el spring break coincide que mi hermano el mayor de mis hijos está de spring break y es el cumpleaños mi esposo entonces esta semanita estoy de vacaciones cabrero fiesta en grande bueno mañana me tengo que entrar hasta la mañana para irme al aeropuerto mañana ahorita ahorita pero la temporada larga tiene que venir un día aunque sea el chapila para donde te va que tú fiesteas nos vemos gracias como se llama el podcast para buscarlo el podcast está en Spotify está en YouTube búscalo dice pero Julio nos manda el Nath de la seguridad del estado eso está eso está autorizado a hablar lo que le dé la gana para que pero se fajaban ahí hacen un show bien loco entre ellos entre Pacheco ¿creen que Soto puede 40 a 100 este año? si como no bueno tiene talento 40 a 100 no está tan disparadado la afición lo lleva en banda viste la afición lo tiene tú viste como se puso el estadio ese con Soto no no la cambió a la cara la cambió a la cara el equipo es rico es rico le hacía falta un peloteo le hacía falta un peloteo le hace falta otro más le hace falta un cuarto bate porque tanto terminó le hace falta a Dolly a Dolly le hace falta a Ollanta ¿te imaginas? a Dolly o Ollanta que se completa la batalla imagina a Alabama ole cuando fue bueno entonces entonces en qué nivel de qué nivel de sorpresa para ustedes fue Héctor Villar cubriendo el opening day por el ICRD ¿a serio? pero tú eres insidioso eso hacer a mí por poco me da un dolor de cabeza un chungo el cañero cuando pusieron aquello tú quieres que me haga para la cama para la cama con taquicardia en serio te tomó sorpresa a mí me sorprendió a mí me sorprendió a mí me sorprendió porque él hace eso esa bobería la hace la Champions y todos esos lugares pero en Estados Unidos dentro de un terreno de gol de Grandes Lías con lo difícil que es para un periodista estar ahí a mí se me sorprendió a mí el sujeto me da igual el sujeto me da igual porque lo que pasa es que el mensaje lo que viene ese es el problema ¿dónde está el mensaje? ¿dónde está el bloqueo? ¿dónde está el bloqueo? y entonces lo que yo digo yo digo si ellos la otra vez hicieron toda esta toda esta cosa así la acrobacia que hicieron para secundar a los peloteros y no yo lo llamé y Johnson buscaron a Johnson para llamarnos aquí pero esa de ahora parece que hay algo que todavía tiene como segunda parte porque yo creo que van a reclutar oye mí la serie nacional la serie nacional y más principalmente en la lengua es una pantalla es una pantalla pero me están tratando de normalizar de normalizar eso te la cuento incluso la respuesta de Andy Bañez se la leyó se la estudió eso es un papel esto es por el béisbol esto es por el béisbol bueno por el béisbol pasaron imágenes estaba leyendo el papel por el béisbol yo estaba yo estaba en vivo yo estaba en vivo en el gallinero cuando pusieron estábamos hablando de otro tema estábamos puestos en miniatura estábamos todo el mundo súper concentrado hablando de otra cosa y pusieron la foto así y yo miraba decía ese gesto ese gesto brillar con con Luis Robert pero jugando de esa foto yo me lo que hacía o sea yo estaba confundido porque no yo estábamos estaba como que mi mente estaba como el clásico exacto pero yo me miraba así y veo el logo del revés y yo decía pero es que esta foto no la he visto antes porque fue una exclusiva salió justo en vivo ahí bueno pues hay tremendo encabronamiento con eso Daniel me hacía una pregunta Daniel me hacía una pregunta porque yo estaba pensando en eso ahora con la llegada de Alecés Ramírez a la pelota cubana de nuevo Alecés siempre ha sido un pelotero que la gente ha admirado mucho por lo menos yo me considero que yo lo he admirado siempre Alecés Ramírez por su carrera en Grandes Ligas pero aquí como se tiene buen play buen play exacto pero esa idea esa idea que tenemos nosotros frontal contra la dictadura que por qué se piensa Alecés Ramírez por algo que se piensa bueno no es lo que se piensa pero mira atiéndeme atiéndeme mira 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 mañana regresan todos todos y yo no voy a cambiar de parecer exactamente mientras hay una dictadura ahí mientras mientras hay un tipo como Kendri Morales que dice a mí me maltrataron y me sacaron de un estadio yo no puedo regresar a jugar pelota con eso a mí me es suficiente ya yo no sé como yo pudiera jugar pelota Dios no me dio esa habilidad me habrá dado otra pero eso no me la dio yo no sé como yo pudiera jugar pelota en Grandes Ligas hacer eso y mirarle la cara al Duque a Rocha a toda esa gente que vino y le abrió el camino a ellos que puede ser que ellos tengan sus millones que tengan sus talentos nadie quita que el Duque no es un peloterazo que Ibañi no está teniendo un buen año nadie quita eso pero de ahí a tener moral para levantar los ojos delante de esa gente que te acabo de decir no lo tiene no está claro eso eso que te dijo Dani eso que te dijo Dani te lo dio el apóstol José Martí hace muchos años hay muchos hombres sin decoro pero hay hombres que tienen en sí el decoro de muchos hombres hay que quedarse con los que tienen el decoro porque eso es normal todo el mundo va para Cuba y la gente se lo va a dar no está bien tú pasas lo que te la dan pero que es inmoral no lo voy a cambiar de mi parecer no lo voy a cambiar ojo lo dije en primer día y sé que mucha gente se puso bravo lo dije y lo mantengo todo el que jugó con el Team Haceres y todo el que se sigue prestando para eso con el equipo Cuba sobre todo es un oportunista porque por el caso de Luis Robert todos los demás no hubieran hecho ningún equipo nada si fuera un equipo abierto de verdad vamos a hacer el equipo con todos los que hay ninguno eso es un oportunismo ahora me voy a hacer las figuritas no sé cuánto todo eso es un oportunismo de hecho nunca fue un equipo como estar en Cuba nunca fue un equipo típico típico de un de un comunista tipo de esa de esa de esa cultura típico típico del hombre nuevo el hombre nuevo yo hay una foto que mandó Alain que dice que había una oferta de 3x10 mira a ver cómo es la foto de mí disculpame ya empezó Alain mira ve diciéndome qué talla es la camisa esa de Pui que se me la voy a ganar yo ahí que te puse eso me queda apretadito yo estoy ya muy heavy mira la serie si eso me queda pingueros yo creo que me la puedo poner yo creo que me la puedo mira Manolo mira Manolo mira Manolo mira Manolo yo creo que me la puedo poner tú sabes yo tengo yo tengo a mí Pui cuando yo era aquí Pui estaba la primera mira Manolo mira Manolo también tiraba los Marlins ah bueno ah no no pero que eso con tantos equipos tú se lo estás tirando a hacer pero contra los Marlins o contra los Yankees le puse una coronita ahí le puse una coronita ahí ya quiero que jueguen los Yankees contra los Marlins a ver qué va a pasar va a estar buena esa serie Fonta junto con las lápicas esas que están de oferta seguramente también venden calentadores oye mira tú lo voy a ir al bando pero cada vez que Fonta le saca la cara a eso no van no van a ver qué hace los bravos este año a ver qué hace los bravos este año para que esté contento vamos a verlo porque hay que suelta la cara esa para caer es Candela bueno los quiero los quiero todos vamos vamos un alto producción gracias 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 vamos un alto producción que a la vuelta estamos con tiempo de rifa tiempo de rifa ay Candela oye a ver espérate me va a dar instrucciones por aquí mi instrucciones precisas me va a dar dicen mire que nada más podemos dar hoy la camisa de puy coño no pegó la camisa de puy coño yo pensé que siendo azulita siendo los doy pensé que iba a guardar la camisa de puy bueno hoy nada más hoy nada más tenemos la camisa de puy entonces como premio tenemos un único premio señores hoy tenemos un único premio camisa de Asier Puy camisa de Asier Puy en la rifa de hoy vámonos mire vámonos con la camisa de Asier Puy que me tengo que levantar ahorita a coger avión de hecho de hecho coger avión por Miami pero Miami va a estar un ratito no más Miami va a estar un ratito no más voy a dar una pasadita por Miami espérate que tú sabes que siempre hay un hay un mira se sumó Manoli Union por allá Daima decía William Concepción pero no tranquilo yo me cuento por aquí yo lo digo coño gracias Manoli mi hermano gracias mira viste que se sumó Manoli se sumó gracias Manoli mi hermano y se sumó y se sumó Aliel Hernández también con cinco pesitos ahí al final ahí mire y nos vamos con la rifa para para fumar lo mío hola está mandado mira tiró 5 pesitos más hola no estaba allá no mire yo creo que lo estaba allá a ver estoy hablando de buquería yo coño mire me dice hola que si estaba ya ok hola ahí hola ahí hola ahí hola ahí ahora si nos vamos mira vamos a poner una musiquita a hacer un silencio hoy 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 voy a escuchar voy a llamar unos cuantos en lo que en lo que a mí termino que ni ser eso ahí hoy ganaron los gigantes los padres 3x2 pararon una cadena de derrotas consecutivas es la la decimotercera vez que los padres pierden dejados al campo desde la el principio de la temporada pasada son los máximos en esa infame estadística empatado con los indios de Cleveland o sea la pasada temporada hasta hoy 13 derrotas dejados al campo comparten padres de San Diego y los indios de Cleveland con el partido de hoy que los gigantes los dejaron al campo los yanquis fueron blanqueados por los azulejos 3x0 los tires le ganaron por la mínima a los atléticos 5x4 en lo que actualiza ahí la la jugada los cachorros chicados hicieron 9x7 a los doyers a pesar del segundo honrón de la temporada el segundo juego consecutivo con honrón y además el primero que da en el Wigley Field nunca había dado honrón en el Wigley Field a Ojeo Tani vamos ya vamos con los que vamos con los que están en la comida hoy por la camisa y así el pui por la camisa y así el pui vamos a empezar Pedro Omar Pedro Omar en México la salsa 10 pesitos 10 pesitos seguimos que más Ernesto Barrero 5 Z99 2 Rafael Perrera Romero tiene 3 Manuel Hernández 3 Jair Delgado porque estaba por ahí en vivo 7 Abel Peña 10 Nelsito puso par de cornetas Juan Mijenes saludo con Juanito 5 Alejandro Solano este es el hombre de la renta pelitosa puso 10 pesitos al iPhone Danilo puso 10 también Daimon García que William Concepción puso 7 Manoli Junior puso 5 Yeliel Hernández puso 5 Ole puso 5 Alejandro García puso 5 Mie espérate que hay un estoy yo perdido espérate espérate mía que me he perdido Alejandro Alejandro se sumó por ahí ahora sí otra mojita por si acaso Manolete en estos momentos ah dice que Manolete dice Alain Fontanile que Manolete en estos momentos es contra los Pan con Visté no es contra ningún equipo es contra los Pan con Visté uff ay Dios ay Dios ya empezaron a caer las lesiones y ya empezaron a caer las lesiones dice que hay otro segundo premio me dicen mire otro premio es un segundo premio que usted va a escoger entre Pulo NFCube y Postal de Joséito Fernández de Novato a mí la verdad me gusta mucho este portal Postal de Novato de Joséito Fernández PSA además ahora sí nos vamos días de ole cinco Alejandro García dos premios camisa de Asiel Pui el segundo usted va a escoger entre Postal de Joséito Fernández y eh un over de FECCube usted escoga con qué se quiere quedar dale play producción dale play Manoli Junior anda Manoli Junior se acaba de ganar la camisa de Asiel Pui Dios mío Manoli está rachadito recogiendo dos o tres cositas recientemente anda felicidades para Manoli Junior dice Alejandro García ni le des agua esto que es mía está bien está bien dice espéreme sabés que no tengo pan con bistec qué bueno qué bueno qué bueno felicidades para Manoli Junior caramba felicidades para Manoli Junior vamos con el segundo premio el segundo premio tiene que oh espérate Manoli Junior dice donando Alejandro García ah bueno dice Alejandro García está bárbaro dice no le des ni agua que eso es mío Alejandro mándame tu dirección de nuevo porfa on fire dice que está Manolete vamos con el segundo premio felicidades para Manoli bueno felicidades para Alejandro que está llevando el premio que se acaba de llevar Manoli fue pivoteó cogió y tiró cogió y tiró te lo dije dice Alejandro así Abel Peña se está llevando el segundo premio Abel Peña felicidades para Abel Peña déjame saber caramba déjame saber a ver con qué te vas a quedar entre la postal de novato de Joséito Fernández o el pullover de Fercube felicidades para Manoli muchas gracias a Manoli por la donación el premio a Alejandro García y bueno felicidades Abel Peña también por llevarse uno de los otros premios que quedaban dos premios repartimos hoy muchas gracias a todos por conectarse no sé si siguen no sé si se puede poner déjame ver si lo puedo pasar por ahí mire ponlo sin audio porque no estoy seguro que se puso en la música pero tira esto con esa misma música no no le tire la música de fondo para que no haya confusiones de qué cosa es qué cosa pero pon esto que te voy a pasar pofa no está aquí este que tengo tira esto a ver si hablo de eso en lo que no 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 ando ando en muchas cosas caballero me voy a fundir de una creo que es este ahora sí este sí es ese que te pasé ese último que te pasé tíralo ahí un ladito mío ahí si se puede no sé si no tíralo yo explico dice dice frente revengo de futuro y manoli ganó un premio en cinco premios ganado como tres o cuatro por mi cuenta eso de que manoli no gana es otra película bueno eh porque me dice que no le carga como no le carga niño si lo veo hacer mire como que no te carga ahora ya ya cargó dice mire ok en lo que mire saca lo que es material ahora bien se vienen pronto sorpresas muy buenas eh donde vamos a tener otro espacio más con voces que necesitamos escuchar voces eh de los protagonistas nuestros y con un mensaje similar y distinto lo mismo un mensaje que va a tener mucha ahí está dale play más allá de las fronteras crónicas del veisbolista cubano va a estar estrenándose muy pronto muy pronto en el canal de FECUBE eh es un mensaje de alguna manera similar va a haber siempre algún corte eh digamos que que es similar a algunas cosas que ustedes han visto allá pero hay cosas también que van a ser muy nuevas se va a estar hablando de muchas cosas y eh les puedo adelantar que tenemos el año cubierto el año cubierto el año cubierto completo de invitados la cantidad de invitados que hay ya uno atrás de otro es grande y considerable de hecho el primer día eh de hecho el primer día de que se estrena este programa hay como 7 invitados en un mismo día después va a ser uno a uno pero tenemos el año cubierto se vienen muchas cosas buenas en este coming soon de más allá de las fronteras crónicas del veisbolista cubano cuando ustedes se van a enterar de muchas muchas cosas que nunca se han dicho antes exclusivas confesiones cosas que que hace falta escuchar que hace falta escuchar nos estamos despidiendo por hoy señores deseándole a todos que sea un viernes fantástico que el fin de semana llene lleno de amor cariño salud familia las cosas buenas la vida éxito dinero también que nunca están de más recuerde aquí vamos a estar eh siempre pero este cubano que está aquí se va a coger una semanita de vacaciones quedando de spring break con el mayor de mis hijos y cumpleaños de mi esposa normalmente los cumpleaños de mi esposa son largos no duran 24 horas son un poquito más largos y nos vamos a coger unos días pero la semana que viene por aquí vamos a estar de nuevo con los espacios habituales donde no estoy yo que estoy muy orgulloso que existan con el garg con el garg con el ruso con todos ustedes en el gallinero en fin una maravilla pues nada eh se les desea un gran fin de semana se les quiere mucho los voy a extrañar créanme que los voy a extrañar nos vemos el lunes 15 recuerda que aquí estamos de todas formas pero conmigo hasta el lunes 15 no nos vemos más tenga un gran fin de semana un gran spring break una gran semana sin más por ahora soy Daniel de Malas y esto esto es incompleto chau chau